...del fútbol argentino para los octavos de final. Boca no solamente goleó a Alianza Lima, sino que además se vio favorecido de la victoria de Palmeiras. Fuerte conferencia anoche de Guillermo una vez más. Con mucho equilibrio, con las palabras justas, diciendo claramente lo que piensa. También dijo lo que piensa el vicepresidente, uno de los vicepresidentes de Boca. Enojado con la decisión de Barrios de no jugar ayer. A ver, nosotros lo dijimos aquí, algunos de nosotros en la mesa lo dijimos antes del partido con Barranquilla. La posición del jugador fue similar. Lo que no hubo anoche, que si hubo en Barranquilla, fue la obligación de parte del cuerpo técnico de que el futbolista se presentara. Ayer consideró Guillermo y su cuerpo técnico que Boca le podía ganar igual a Alianza Lima sin Barrios. Y quedó en evidencia que así fue. Ahora, ¿qué hará Boca a partir de esta actitud del jugador colombiano? Uno de los temas a conversar. Y el otro, un testimonio que nos interesa mucho porque tiene que ver con el Mundial, porque tiene que ver con la selección y porque tiene que ver con uno de los cinco futbolistas que ya está trabajando en Ezeiza con Sampaoli. Es decir, va a ser parte de los 23 y seguramente sea parte de los 11 que arranquen la Copa del Mundo. Lo vamos a tener exclusiva, aquí en vivo, en Estudio Futbol. No gustó en Boca, claramente no gustó. En la dirigencia. La gente no. Ya venían desconfiando de antes. La gente, el hincha de Boca no le importa que no haya jugado anoche. No sabe. ¿Sí? ¿Cómo que lo sabe? Anoche yo lo planteé. ¿En la previa de qué partido ustedes dos plantearon? Con Junior en Barranquilla. Pero en serio van a desconfiar de Barrio. Con Junior en Barranquilla. Muchachos, yo le doy la razón absoluta a Barrios y está muy bien que Barrios no haya jugado si no estaba en plenitud. Porque él sentía que tenía molestias. Está muy bien. Barrios le hicieron jugar a los 17 días de haber tenido un desgarro y luego jugó tres días después de nuevo. Así los jugadores se resienten. Muy bien Barrios en cuidarse y en no jugar. Eso lo decís porque no sos hincha de Boca. Eso lo digo porque es lo que corresponde. Y Boca se clasificó y la historia terminó bien. Vos te imaginás, Boca queda afuera, primera ronda. Y mala suerte. Y fue un partido donde Boca no recuperó la pelota y Barrios quedó. Lo querés matar, el hincha de Boca. El hincha de Boca no tomó un hincha. Pero están diciendo... El equipo está lesionado. ¿Podemos dejar de justificar las cosas en lo que piensan los hinchas? Ah, pero no. Justamente lo que menos nos tiene que importar es lo que piensan. Exactamente, en eso estoy totalmente de acuerdo. Tenemos otra función. Gastón invocó. Gastón invocó, que los hinchas le perdonan todo. ¿Ustedes vieron el tercer gol de Boca ayer? Sí. ¿Ustedes vieron? Hoy lo hablé con Lombardi y vine temprano. Tuve que grabar algunas cosas y Lombardi terminaba de hacer esportia. ¿Qué pasa con el tercer gol de Boca? Cuando Pavón, que también va a jugar el Mundial, ganando 2 a 0, pelota dividida, a la carrera, a la carrera, salta, choca en el aire, gana de cabeza. Cuando cae, me dijo Lombardi, en la situación, mirá acá cuando arranca la jugada, mirá cuando arranca la jugada, pelota a su vida, pica Pavón. ¿Pero qué quiere decir? Pica Pavón. A la carrera, salta, choca y cuando cae puede pasar cualquier cosa. ¿Pavón arriesgó? Sí. ¿Pavón estaba lesionado? No. No. Entonces, ¿qué dice? Listo, juega como siempre. Juega como siempre. Si no está lesionado, juega como siempre. Pero yo... Déjense de embromar, viejo. Pero yo... Es como una cosa... Déjense de embromar. Es como una histeria tan grande en todos lados. Bueno, sacámosle la historia. ¿A vos te parece un... O sea, yo ayer, o sea, primer tiempo de Palmeiras contra Junior, está yendo al bombo. ¿Qué está yendo al bombo? Que no encuentro mano a mano, que no lo pudo meter. El arquero sacó dos pelotas de gol. O sea, ¿qué está yendo al bombo? Pero qué suave le pegaba. ¿Vos que estos días fue al bombo, que jugaba mal? No, yo lo que digo... Recién escuché a Borja, que dice que... ¿Qué tembromar a mano? No, no, porque dice... Los campeones mundiales de pensar mal. Los campeones mundiales de pensar mal siempre. Pero vos vivís pensando mal, Leo. No, yo digo la realidad. Sí, vos vivís pensando mal. Vos vivís pensando mal. ¿Por qué? Pero, pero, no, no, no. ¿Por qué? Porque tú estás ejemplo, pero no es... ¿Por qué? Contame, a ver. No, pero no te lo estoy diciendo de Chicana, no. No, pero en serio, o sea... Pero estoy diciendo... O sea, fíjate que, Guillermo, Guillermo, el paso que le falta dar como líder de un grupo. ¿Por qué se molesta si le preguntan que terminó el campeonato apretado? Llevaba 10 puntos, ganó por dos. ¿Qué? ¿Sacó más ventaja o fue menos? Y no tiene nada de malo. Y sí, la verdad que nos caímos un poquito al final. Nos costó. No, pero no sufrió. Él dice que no sufrió. No sufrió, no sufrió. Bueno, si no sufrió... Bueno, no sé, no tiene sangre. ¿Cómo no va a sufrir? Dejó puntos en el camino, no jugó tan bien como antes y terminó como más apretado. Y no es tan grave. Boca terminas redondeando. Un buen semestre. Para Boca... Sale campeón y se clasificó en la Copa. Ayer era una jornada que pintaba para cuento de terror y terminó siendo un final de cuento de hadas. Le terminó saliendo... No, porque es un partido raro. Es un partido raro, Leo. Junio, muchachos, mira. Almagro tenía que ascender, ganar su partido de ascender, no lo ganó. Empató. Y después perdió la final. Junior tenía que ganar la Boca para clasificarse en la Copa. No ganó. No lo ganó y quedó afuera. Es lo lógico del fútbol. Si vos no ganaste el partido que tenía que ganar, después te quedás afuera. Yo vi Palmeiras, no me había percatado en detalles porque la verdad que en el entretiempo hice zapping, cambié, miré otras cosas. Pero yo me enteré por Borjas, recién que venía escuchando. Borja, ¿no? Borja. Sin ese. Sí, juega acá en Olimpo. Con cuero. Me enteré por Borja que fueron puteados y silbados en el entretiempo cuando terminó el primer tiempo. Porque venían de perder con Corinthians. No, no. Y porque habían visto el mismo partido que vi yo también. No, no. No, no. No me equivoquen. Perdón. Pará, pará, pará. Puede que esté equivocado. Ya les dije, muy alto. Yo hice zapping, cambié, vi el primer tiempo. Me pareció unas definiciones muy suaves cuando tenían que enfrentar al arquero. Que pateó muy fuerte Borja para hacer los goles. No, pero pará, pero Gastón, pará. Yo no estoy diciendo lo que vi yo. Yo vi en la cancha. Lo único sospechoso del partido de Palmeiras-Boca, Palmeiras-Junior, fue el arbitraje. El arbitraje fue pésimo y perjudicó a Palmeiras-Junior. El primer tiempo fue superior a Junior, claramente. Sí, no. El arquero fue la figura. Sí, 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 el arquero de Palmeiras fue la figura del partido. Fue la figura, sacó la figura. El arquero de Palmeiras-Bocha. Linda Bocha sacó la arquera. El primer tiempo estuvo... ¿Cuánto trajo el arquero de Palmeiras para vos de 0 a 10? Siete. Para mí, diez. Con el penal, ocho. Cincuenta. Nueve. El penal, sinceramente, bueno, los que quedó confirmado, que el que fue a bombo fue Junior. O sea, patear un penal así, que es un penal que te puede abrir la puerta en la reciclación. Sí, lo anunció demasiado. La forma en que define... O sea, porque Teo, boquilla. Pero la forma en que juega Teo estos partidos, terminado, asunto terminado. El gol que se pierde Teo en el primer tiempo, bueno, ese es un gol que, si Junior hacía el primer gol, probablemente ahí se cambiaba el partido. No, 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 no. A la vez se daba los resultados de eso. Porque en las jugadas más claras del primer tiempo, fueron parejas. Y te diría, tres de Palmeiras contra dos de Junior. Porque yo vi el partido de Palmeiras y Junior. Pero hubo tres atajadas, la quiero... La más clara fue el tiro de Teo de volea, que la saca una muy buena atajada, muy buena atajada. Pero ni siquiera la de Junior mano a mano es una gran atajada. Si Teo se la tiraba... La de Dudú es muy clara. Lo que pasa, Leo, que se... Tres mano a mano tiene Palmeiras, de contra. Seguieron todos los resultados. Porque si no, claro que el arbitraje hubiera sido escandaloso. El arbitraje fue escandaloso. El gol de Teo 06, pero un metro. No hay otra cosa. Fácil de ver. Fácil, era fácil. No, no. Porque no es que uno... El 06, pero el penal. ¿Por qué? Y el penal es más difícil. Es verdad que es más difícil. Pero para mí no es penal igual tampoco. Hay contacto físico para todos, no es penal. Pero el árbitro, al pedir contacto... Bueno, nosotros que conocemos a Kido sabemos que no fue penal. Yo estuve en la Bocaneda y la sensación de todos los que estaban ahí, los hinchas de Boca, fue de un desahogo bárbaro. Un desahogo tremendo. Porque Boca tenía a flor de piel un festejo muy grande, pero era un festejo que tenía una sonrisa en la mitad de la Boca y preocupación todavía. Porque Boca necesitaba para que el festejo sea realmente... Ahora se trabó. Entonces, ayer en la cancha de Boca gritaron el gol de Cardona, gritaron el gol de Fabra, pero terminaron gritando mucho más. Y después era para ver... Y yo estaba en la cabina y los hinchas de Boca estaban de espalda a la cancha y de frente a la cabina. Pero tomaron mi consejo en Boca, ¿viste? Porque estaban prestando la atención en el otro partido. Hacer el gol y hacer su partido. Además, la verdad que Boca jugó contra un rival limitado, pero Boca hizo lo que tenía que hacer. Y cuando digo tomar mi consejo, tengo entendido, porque me contaron los muchachos que fueron a la cancha, que los monitores que habitualmente están... Hay muchos monitores en el partido de Boca. Estaban con el partido de Boca. En el palco. ¿Qué es lo que vos decís? Cerrado el circuito. Porque a veces algunos palcos pueden elegir qué partido ver. Cerrado el circuito. Solamente en el de Azgelizzi. Se podía ver el otro. No sé qué estaba viendo Azgelizzi, eso me lo perdí esa parte. Pero se ve cuando lo enfocan en un momento, una linda imagen con la familia como un desahogo gritando un gol y sabiendo que el otro resultado lo favorecía, se ve que estaba la pantalla prendida. No sé en qué partido. No alcanzé a ver eso. Pero me parece que Boca hizo lo que tenía que hacer, concentrarse en su partido, ganarlo, ponerlo a salvo de una eventualidad, que es con tres goles de diferencia ya te relajas, porque te puede meter uno. Y el fútbol, a la hora del fútbol, tiene lógica. Porque Boca era mucho mejor que en ese partido. Y Palmey era mucho mejor que en ese partido. Si bien fui el autor de la frase, y que debiéramos patentarlo, de que te toque el peor a lo último, no al principio, porque al principio te entero, también hay que saber leer cuáles son rivales de Morondanga, a los cuales no tenés que respetarlo por más que sean la primera. Porque claro que son más fuertes al principio, pero a lo mejor Boca pensó que era más, y por eso dijo, bueno, a este punto no está mal. Pero capaz que si Boca lo hubiera ido con más decisión, porque contra Junior, Boca no va con más decisión, porque era un coche que no le daba. El momento más flojo de Boca fue contra Junior. Ese era el momento de debilidad. Ese fue el momento donde... Claro, entonces vos, ¿para qué voy a acelerar que por ahí choco? Otro penal que le regalaron a Junior, que no había sido, se puso en ventaja, y no lo supo aprovechar. Señores, la noticia para Boca es que se destrabó. A este Boca, a este plantel de Boca... Sí, hay una pregunta base. ¿Se destrabó o jugó contra una murga? No importa. No, no, no. No futbolísticamente. No anoche. No, no, no. A partir de anoche. ¿Por qué se destraba? Porque el hincha de Boca ayer sale de la cancha. ¡Otra vez hincha! O el jugador de Boca sale de la cancha diciendo, cuando se reanude la Copa, voy a tener a Benedetto, voy a tener a Gago Entero, voy a tener cuatro recuerdos. Gasto yo te voy a contar una cosa. Va a ser el nuevo Boca para mí. El jugador de Boca. ¿Cómo es el nuevo Boca? Va a cambiar mucho. Vete a pensar que se va a parecer al equipo de Alianza Lima. Está un juego tan sencillo. Pero muchachos... Cambiaron dos jugadores. ¿Me entendés? Porque aparte otra cosa, ¿Vos qué hacés? ¿Podemos tener un poco de coherencia? ¿Vos creés que Rossi va a ser el arquero en octavo nacional? No lo sé. ¿Vos creés que Virgini y Magallan van a ser los centrales? No lo sé. No lo sé si viene... El central, no es Virgini. Bueno, Golds y Magallan, ¿vos creés que van a ser los centrales? Sí, yo creo que sí. Van a tratar de comprar un central, como dicen. Van a volver a querer comprar a Gómez, que hace 40 años que... Cuando lo quieran comprar ya va a abandonar el fútbol. Van a comprar a Gómez y van a comprar a otro jugador más. No, van a comprar a más jugadores. Tres podrán comprar. Ese mismo equipo va a jugar. ¿Cuántos cambios se pueden hacer en la Copa? Cinco. Cinco, pero uno es Benedetto. Lo que pasa es que para determinadas operaciones Boca deberá hacer un balance. Porque no están listos. Y darse cuenta de si el balance de este semestre fue excelente, muy bueno, bueno o más o menos. Bueno, si yo vi campeón y sorteaste el abismo papelonesco que era quedarte afuera en la primera ronda, si sorteaste eso, es de muy bueno para arriba. Hace un muy buen semestre. Bueno, entonces yo creo que Boca no sé si muy bueno, pero hace un buen semestre. Sí, sí, sí. Hace un buen semestre. Conseguido dos de tres objetivos. Termina consiguiendo el campeonato, que es verdad, en los últimos tiempos redujo la distancia grande que había sacado. O sea, no terminó bien el campeonato, pero lo sacó adelante. Yo no estoy tan seguro de que Benchia Boca firmaba lo que pasó. ¿Dos de tres? No lo firmaba. No lo firmaba porque en el campeonato era puntero. Pasar la zona de grupos lo cree casi un valor adquirido. Consíguelo de tres objetivos. Vamos a hacer el programa que interpreta a la gente o que pone la bola arriba de la mesa y opina lo que queremos. Por eso, vamos al punto. A los hinchas, vamos a hacer todo igual. Sacate lo del hincha, pará. Eso es una cosa. Saquemos lo del hincha del análisis. Después, si querés, lo analizamos también porque tampoco está prohibido hablar de los hinchas. Pero lo que digo es, ¿y vos qué creés? Que un equipo que consigue el bicampeonato, porque ahora viste como que es el B, ahora vamos en busca del trí, dijo Guillermo. Bueno, el bicampeonato. Y que estaba con grandes chances de ondas y matemática de quedarse medio afuera en la primera ronda, lo que hubiera sido una cosa... No, no, eso ahora. No es altamente positivo, entonces, de semestre... Yo creo que pasar de Copa de Libertadores es para Boca lo natural. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo empezó? ¿Desde los mil para acá? No, no, no. ¿Cuándo empezó la temporada? ¿Cuándo empezó esta temporada? ¿Cuándo empezó la temporada? ¿Cuándo empezó la temporada? Yo me paro en enero. Yo me paro en enero. Boca se fue a algún lado, no sé, Mar del Plata. No, no acá. Bueno, estuvieron acá en enero. Para mí pasar de ronda era un derecho que lo tomaban como natural, como un derecho adquirido. Totalmente de acuerdo. El campeonato siempre es difícil, pero el estar puntero era mantener. No había que superarse. Había que mantener ya lo logrado. Está bien. Y había un gran objetivo que era el de ganar al River. Que es una moneda al aire, porque un River-Boca, Boca-River puede pasar cualquier cosa. Pero para vos como periodista, vos dejá de pensarle a la gente. No, pero no estoy siendo como periodista. Es razonable. Es razonable lo que estoy diciendo. ¿Como periodista? Como periodista para mí. ¿Cómo vas a firmar bicampeonato y después estar en terapia intensiva? No, eso es la terapia intensiva. Hoy analizamos terapia intensiva. ¿Sabés cuándo va a festejar Boca que salió bicampeón? Pero, ¿sabés qué? Lo que estás diciendo vos, es coherente con la conclusión que yo saco, es un buen semestre, porque vos mismo lo decís. Una final Boca-River, o un clásico, en general, no importa mucho cómo llegues, y puede ganar uno, puede ganar otro, y además, se dan circunstancias en los partidos que a veces inclinan la balanza por un lado para el otro. O sea, no se puede sacar una conclusión definitiva tampoco por 90 minutos. Sí que pasó en esta oportunidad, que se dio un vuelco muy grande de un lado y en el otro, como repercusión, como consecuencia de ese partido. River, que venía subterráneo, levantó muchísimo, y ganó casi todos los partidos después de ese partido, y Boca, que venía muy bien, Y en la Copa liquidó. Claro, en la Copa liquidó, y Boca se confundió. Y Boca entró en confusión. Pero, una vez hecha la conclusión esta, me parece que sí hay que decir que Boca tuvo un buen semestre. Pero, naturalmente. Termina ganando el campeonato, y termina clasificándose en la Copa Libertadores. O sea, perdió la final con River. Sí. ¿Es doloroso? Sí. Y eso es más para el hincha. No, claro. Porque claramente el hincha siente el dolor que perdió la final con River. Fijate que la primera... No, para el hincha, para los jugadores, para el cuerpo técnico también. Y fíjate lo que somos nosotros. Tevez terminó el partido y pidió que le toque de vuelta a River. No, no, no. No, no es así. Tevez no pidió eso. Le preguntaron. No, no. ¿Ves cómo era la desfiguración? Le preguntaron. ¿Te gustaría? Le gustaría. ¿Qué van a decir? No, no, no. No me gusta River. ¿A mí me dijo lo mismo? ¿Qué querés que conteste? Lo que van a contestar a contestar los protagonistas, yo se los digo a todos, es mentira. Porque todos van a decir, sí quiero, sí quiero jugar con Boca, sí quiero jugar con River. Porque, ¿qué van a decir? Si dicen, no, no, preferimos evitarlo, quedás como que... Un cagón. Bueno. Bueno, bueno. Después hace una pregunta más a esto. ¿Tú sabes quién es? No, 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 no. La realidad es que el objetivo de Boca y de River a partir de ahora, el primer objetivo que se pongan cuando empiezan a trabajar la pretemporada, ganar la Copa Libertadores. Si para ganar la Copa Libertadores te toca tu rival, el rival que no querés, y tendrás que ganarle. Pero es agregarle un drama a la Copa Libertadores, es generarle una dificultad extra al objetivo. El tema es cuánto termina condicionando lo que sucede en el rival. Hay también equipo necesitado de ganar la Copa Libertadores, como son Racing especialmente, e Independiente. Independiente que se la juega. O sea, a Boca o a River, a cualquiera de los dos, le toca en octavos o en cuartos o en donde fuere, Independiente o Racing, y son tremendos esos partidos también. Sí, son desgastantes. Son partidos tremendos. Por eso te digo que la Copa va a estar atractiva porque va a haber mucha pelea. Es muy atractiva, mucha dificultad. ¿Hasta qué punto termina de condicionar lo que sucede en el rival? Porque una cosa es jugar una final de Supercopa Argentina contra cualquiera de los equipos que pudieron haber llegado y otra cosa es jugarla contra River. Y déjame decir algo más que yo quería cerrar esto porque me parece que... Porque vos no sos hincha de Boca, no te das cuenta. Tampoco es hincha de Boca. No hablo a los hinchas. No hablo a los hinchas. Ah, no, no. No hablo a los hinchas. No hablo a los hinchas. La cosa se va superando. Boca es bicampeón y esto supera lo que pasó antes. Y yo que dije que el semestre... Las cosas se viven... El semestre le da pelota. ¿Qué es eso nuevo de mi semestre? Pero yo que dije que el semestre fue malo... Se mide la última semana en el fútbol. En el fútbol se mide... Pero para llegar a la última semana con Chá se necesita los otros cinco meses. Pero te das cuenta. Que querés vivir con una cruz. Vos querés que los jugadores viven con una cruz. Ya pasó hace mucho. No. Ganaste un título. Yo pregunto en relación a los hinchas. ¿Quién termina teniendo un mejor semestre? Si River o Boca... Pero la reputación que nos parió... ¿Por qué? Semestre le hace... No va, no va en balanza. ¿Por qué hay que determinar y quién es el que va a determinar quién tuvo un mejor semestre? ¡Claro, él! Porque se viene votando. River consiguió dos de tres objetivos. Yo te voy a decir a Boca que Boca consiguió uno de los objetivos. A ver qué hace. ¿Cómo que no? Que Boca tuvo un buen semestre y River también. ¿Cuál fue mejor? No sé. ¿Por qué hay que determinar cuál es mejor? Porque no, River... Porque no tiene una cosa Boca ganó mi campeonato. River le ganó a Boca. A ver, señores. River le ganó a Boca. Porque por ahí... Boca ganó doble campeonato y River no se clasificó para la Copa Libertadores. Horacio. Es lo mismo. Sí. Es lo mismo. Es lo que acabo de decir yo pero pasó de largo porque dije cada uno consiguió dos de tres objetivos. Lo que figura en pantalla es lo que va a pasar en un minuto nada más. Vamos a hablar con Sergio Agüero. Martín Arevalo. No, es con Sergio Agüero, no. Está con Cunagüero. Está con Sergio Agüero, con Agüero. Pero vamos a hablar en vivo aquí en Estudio Fútbol con el centro delantero de la selección argentina. ¿Pueden poner Cunagüero? En un instante nada más. ¿Pueden poner Cunagüero? Cunagüero. La gente no sabe quién es Sergio Agüero. Cunagüero, sí. Bueno, Sergio Cunagüero en todo caso. Fabri pondría Sergio Agüero. Pero es el Cunagüero. Bueno, hay que ver. Para ti, River tenía en el arranque de la temporada como objetivos la Supercopa, pasar de fase y meterse en la Libertadores el año que viene. Consiguió dos de tres objetivos. Sí. Boca tenía el arranque del año la Supercopa, el bicampeonato y pasar de fase por cómo venían en la tabla. Estás haciendo la interpretación de hincha, ¿eh? No. Y consiguieron dos de tres objetivos. Periodísticamente es más ganar, salir campeón de un torneo y no perder por más que sea contra River. ¿A ver? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Un título de liga es más importante que una Copa Nacional. No, yo pregunto. ¿Para el periodismo, Leo? ¿Para el periodismo, no? ¿Cómo vas a poner? Porque acá le quieren poner... Para ver, necesito un aliado, Horacio. Acá le quieren poner rótulos a los títulos. ¿Es lo mismo jugar una final del Mundial contra Brasil que jugarla contra Serbia? Sí. No es lo mismo. ¿Es lo mismo ganar una final con una Copa Libertadores eliminando a Boca? Para un cachito. En 2014 la Copa Libertadores que viene a Brasil. Y es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque la Supercopa que este año River ganó Boca, el año pasado... ¿No es lo mismo? Porque vos mismo, Horacio, dijiste lo que significó el Mundial 2014 si se nos daba porque era Brasil. Hay que llenar de palabras. Porque no era ni Colombia ni México ni... Era Brasil. ¿Quién jugó a la Supercopa el año pasado? ¿Quién jugó a la Supercopa? Brasil. No, no, la Argentina. ¿Quién la jugó? ¿Quién la jugó a la Supercopa? Nadie sabe. No te acuerdo. No, yo me acuerdo. Porque fue distinta. La Luz le ganó... Juan Pablo dice no vale lo mismo que una Copa argentina. La Luz le ganó a River la Copa argentina. La Copa argentina es lo que vos valorás la cuerda de las circunstancias. No es lo mismo. Brasil es quíntuple campeón del mundo. Brasil es quíntuple campeón del mundo. Cinco veces campeón del mundo. ¿Sabe todos a quién le ganó cada vez? Nadie le importa un carajo. Cinco veces campeón del mundo. Le ganó a Suecia. Le ganó a Suecia. Bueno, se produce a Checoslovaquia, a Italia, a Italia de vuelta y a Alemania. Dale. Ya está. Suecia, Checoslovaquia, a Alemania. El 90% de la gente no sabe porque no le interesa y a los brasileños le interesa cinco. Cinco. ¿Qué me importa si juega con Serbia, juega con Argentina, juega con Alemania? Déjense de joder, muchachos. Ser campeón del mundo no es todo lo mismo en el fútbol. No ves que es esto. No ves que es esto. No ves que es esto. No ves que es eso. No, porque es un tipo cuadrado. No, porque no entiendes. Vos que estoy explicando. En geometría, ¿vos qué forma tendrías? ¿Yo? ¿Quién es cuadrado? En forma de estudiar. Yo soy cuadrado. ¿Vos qué forma tendrías? Vos sos cuadrado. Yo soy así. ¿Cómo? ¿Qué es un octógono? ¿Qué es eso? Hay octógono, ¿no? Veo cuatro partes del agua. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una forma un poco fálica la que propone el señor Horacio Pagani de sí mismo. El título de liga va a ser siempre el título de liga. El título largo el que tiene la complejidad de ganar. Campeonato. Bueno, exacto. Desde que nací yo de campeonato. Bueno, tengo que hacer una diferenciación de rótulo con la Copa Nacional. Vamos a votar. Para vos. Título de liga que Boca salió campeón. ¿Es más importante o menos importante que perder? No, periodísticamente. Si nosotros no somos hinchas. ¿Qué es periodística? Ya, periodísticamente. ¿Qué es más importante? La que ganó River contra Boca más allá de las consecuencias psíquicas de los planteles. Periodísticamente. ¿Qué vale más? ¿Un campeonato en liga local o ese partido con...? Toda la vida y bajo ningún punto de bestia ni tendría que hacer una pregunta vale más un título de liga. La liga. ¿Vos? ¿El bicampeonato o la final de la Super Bowl? Ganar un campeonato. ¿Ganar el campeonato o el mano a mano con...? No soy bueno para los números. No sé cuántos títulos tiene River ni cuánto tiene Boca. No, no me importa. Pero sé que hay dos finales que juegan River y Boca. Una la ganó Boca con gol de Zunier y la otra la ganó River. Entonces, para allá. La simplificación de este tipo que elabora de periodista y anda a todos. ¿Le parece importante? Una, ¿son iguales las dos finales? No. Bueno, una fuera un campeonato... Pero yo sé de esas dos y no sé cuántos títulos tiene ese equipo. ¿Vos qué le das importancia a la Copa de Zunier? Déjame ver. Vos qué le das importancia. Una era dos ganadoras de zona y de un mismo campeonato. El otro era un campeón de un título de 30 equipos contra un equipo que jugó cinco partidos por equipo de segunda. Es lo mismo. ¿Las dos copas son iguales? No, porque una es una copa nacional y la otra es un título de liga. Son igual las dos copas. No, nosotros iguales. Tenemos mucho más valor una que la otra. Podemos sacar... No abandono la competición. Vení, abrazio de estudio. Vení, abrazio de estudio. Pará, pará, vení. Tenemos que votar. Vení. No tengo que ir a hacer pis. Pero cómo arrancame ya la... Un y 26. Un y 26. Bueno, entonces voy a decir para vos, para vos. Yo si querés te saco de River y Boca y supongamos que vos... No, pero vos saqué de River y Boca. No, porque es este caso el trampa. Es este caso. No, porque sin trampa si con honestidad te cuesta. Seguí, no se cuesta. ¿Vos qué opinás? En este caso vale más la final entre River y Boca. Uno a uno. Uno a uno. Uno a uno. Está bien. Yo como gerente mañana ya no está en estudio de fútbol. Lo mando a hacer el aguante con Soto. Así son. Con Soto. Olimpian árbitro, Olimpian. Para vos qué es más importante. Para el campeonato toda la vida. Dos a uno. ¿Vos? Hoy qué día es. Marcelo, para, para. Para, para. 17 de mayo. Hoy es 17 de mayo. ¿Por qué vos es el mismo que 17 de mayo? Feliz cumpleaños. El recono. Hoy pasaron dos meses y tres días de la final de la Supercopa Argentina. ¿Se sigue hablando o no de ese partido? Sí. Bueno, ¿Boca cuándo se consagró campeón de la Supercopa Argentina? Hace una semana atrás. Sí, hace tres días. Cuatro días. ¿Cuándo fue gimnasia? ¿Qué vas a decir? Tres días más. Ah, ahí. ¿Vas a decir una fila? ¿Vas a decir una fila? Diez días. Bueno, si vos el 14 de julio seguís hablando de la Supercopa de la Superliga, yo te doy la deuda. ¿Sabés cuándo salió campeón del torneo local? Mándalo aguante. ¿Sabés cuándo salió campeón? Mándalo aguante. Pará, sabés que ahora vamos a votar. Yo estoy armando todo. Ya tengo hasta los votos como son y define la gente. Les hago un programa al aire directamente. Díganle al Kun que mañana hablamos si quieren, pero síganme que nunca lo defraudeé. Bueno. No, no sigamos. Voy a decir esto. ¿Sabés cuándo salió campeón, bicampeón Boca? ¿Cuándo? Anoche. Anoche. Claro que si ayer quedaba afuera, anoche se recibió de bicampeón Boca. Hasta anoche que terminó el partido. Bueno, anoche. Anoche se recibió campeón. Bueno. Bueno, yo opino como Juan Pablo que torneo local mata a partido... Copa Nacional. A Copa... La Copa. Bueno. 2-1. ¿Vos qué opinás? Bueno, perdón. Que en la generalidad... Yo no soy el doctor Paradino. Bueno, en el abstracto, sí. En este caso puntual, no. El partido del 14 de marzo ha tenido más trascendencia periodística que la consagración de Boca en la Superliga. Sin ninguna duda, Marcelo. Vos has hablado dos meses en tu programa de radio, en tu programa de tele del 14 de marzo y no te imagino hablando durante dos meses de la Superliga de Boca. Vos, Marcelo. Gastón. ¿Te acuerdas? Eso ha perdido. No, no, no. Pasó y lo... ¿Qué crees que hagan? Ahora, de River Lanús se habló mucho menos. De Boca a San Lorenzo se habló mucho menos. ¿De River Lanús? Sí, del 3-0 de Lanús o del 4-0 de San Lorenzo se habló una semana. No, no. Se habló dos meses. No, pensé que hacía otra referencia del otro River Lanús. Creo que el 4-0 de San Lorenzo determinó la salida de Roborrena. Se habló 10 días hasta que llegó Guillermo. Bueno. Llegó Guillermo y se cambió el tema. La salida fue un mes después. Pero pará, no podemos desconocer la regla de Marcelo. Fue una cosa que... Los protagonistas siguen hablando de eso. El otro día Nández acá hablando en Tice Sports, en Sportia con Kike Feldman también haciendo referencia de eso. Entonces, limitate a escucharme a mí hace un año que está distorsionado el valor del Torreño. ¿Por qué no podemos quedarnos con que Boca termina bien el semestre? Exacto, viejo. ¿Por qué no podemos quedar bien el semestre? Los dos terminan bien el semestre. Ahora, yo siempre voy a preguntar una cosa. Dos pastores son. No, no. Dos pastores. No, pero yo te quiero decir, a mí sí me... No entiendo la coherencia o la incoherencia en este caso. Bueno, la tuya, Marcelo. Hecho culto. Vos pasaste en torneo de cabotaje a que era lo más importante. Pero bueno, es tiempo que uno va aprendiendo también en la vida. Yo creo que has aprendido. Pero pará, pará, pará. Hay que valorar. Hay que valorar. ¿Para vos fue más River Boca que el campeonato de... No, no, no. Para mí Boca ganó el semestre. Tomá. Soy un goleador pero el pernino. La cuestión es esta, Marcelo. Yo te digo, ahora, si Boca tuvo un gran semestre y cumplió con los objetivos dos de tres y termina muy bien y recupera a Benedetto. ¿Por qué está la sensación de que va a hacer grandes incorporaciones? Si le va bien. Si le va bien. De Esteban, eso es... ¿Qué se habla? ¿Qué se habla? Esteban Edul. Ah, vos es Esteban Edul. No compra más de tres jugadores. Yo te digo, no compra más de tres jugadores. Y vuelven dos, cinco. Sí, pero en los libros se compran jugadores. ¿Por qué gastó Rive 15 millones en Prato? Porque se compran jugadores. No, pues venía de un mal semestre. Me dejan hacer una pausa. Sé que no solemos ir a la pausa temprano, pero hoy sí. Porque vamos a hablar con Kun Agüero. Porque Sergio Agüero... No puede meterlo en este quilombo. De boca de Rive, copino. ¿Vos decís? Sí. ¿Tomará partido? ¿Pero cómo no va a tomar partido? ¿Qué? ¿No es futbolero? ¿No se mata mirando todo el fútbol argentino? Otro goleador empedernido como Leo Farinela. ¿De...? No, yo era. Este, este. Yo no existo. Yo vi a un arquero de primera división decir, che, es para Farinela. Es Mar de Plata. Sí, pero... Un abrazo al flaco Vivaldo. Hacemos la primera pausa. Kun Agüero para poder charlar con él aquí en Estudio Fútbol. Vuelvo al principio. A mí solo me parece que es grave lo de Barrios, la llave. Mirá, yo no sé si es grave o no, pero me parece que genera una fractura. Se sigue diciendo lo mismo. En el cuerpo técnico creen que se cuidó. O en boca, ¿no? No, no, voy a acceder al cuerpo técnico. Los dirigentes de Boca yo estuve en la transmisión. ¿Podemos escuchar a Ferrari? Escuchemos a Ferrari. En la transmisión con vos. No estuve esta semana con el grupo y demás, pero lo que llama la atención que, bueno, que a último momento, ¿no es cierto? Quizás ayer o antes de ayer si se hacía la molestia hubiese sido más precavido, pero quizás que psicológico. Y, bueno, piensa en la elección y no lo deja pensar en otra cosa. Y no se puede concentrar porque quizás la selección puede ser. Realmente es para analizar lo bien porque, bueno, es el tercer partido consecutivo. Pasó con Newell, pasó con Gimnasia y pasa hoy de que llega, llegan faltando una hora o dos horas y se agarra la molestia. ¿Cómo fue anoche? Totalmente en desacuerdo con el vicepresidente de Boca. Bueno, vos estás en desacuerdo con Roto Ferrer. Totalmente porque lo hicieron jugar a los 17 días cuando había estado desgarrado. Entró a jugar. antes de tiempo los jugadores no se recuperan bien y pagan consecuencias. Entonces, el único que sabe la molestia que tiene es el jugador. No la sabe ni Royco, ni Edul, ni Guillermo Barros. Hay una confusión muy grande en Boca. Muy grande. Pero enorme. Que yo creo que conspira contra Boca. ¿Cómo Royco es vicepresidente? Sí. ¿Cómo va a decir esto? ¿Por qué no? ¿De qué cabeza cabe? Porque se está pegando un tiro en el pie. Es un Bobby. O sea, yo lo quiero siempre ahí. ¿Por qué? Un Bobby. ¿Y cómo va a decir eso de un jugador de Boca? Querido. Querido. Pero además que un jugador que respondió. Vos en la interna obrá como creas que tenés que obrar. Públicamente. Lo que desnuda. Lo que desnuda. Esto es un desmadre. Esto es un desmadre. No está autorizado un dirigente. Perdón. Y es una falta de respeto a Guillermo. un dirigente? No está autorizado para hablar de fútbol un dirigente. ¿Por qué no? Porque no. Porque no corresponde. ¿Cómo no? Vos tenés que hablar en los ámbitos que corresponde. ¿Sabés lo que hace esto, Leo? Vos tenés que hablar en los ámbitos que corresponde. Esto desnuda lo que pasó en Colombia. Lo que después el jugador desmintió. Y que quedó claro anoche de que no habíamos mentido. Que vos no habías mentido haciendo una interpretación. Y como vos dijiste recién. ¿Vos qué dijiste recién? No mentiste haciendo una interpretación. ¿Vos qué dijiste recién? ¿Qué? Que lo hicieron jugar. Lo hicieron jugar. Bueno. Lo hicieron jugar. ¿Qué dijimos nosotros? Si vos ponés un jugador que no estaba todavía preparado porque no pasaron los 21 días. Lo mismo hicieron con Pablo Pérez, viejo. Y después tuvo un mes sin jugar. No, no, señor. Pablo Pérez pidió jugar. No pidió. Pablo Pérez pidió jugar. Con San Lorenzo Pablo Pérez pidió jugar. Pidió representar. Es diferente. No importa. Es diferente. Estoy tratando de decir te pido por favor que vos que sos un tipo de ciertas características humanistas. Quiso jugar. Vos que sos un tipo humanista. Dejámosle una versión. Si un jugador pide jugar porque quiere jugar porque quiere estar y el cuerpo y el cuerpo médico considera mirá lo dice al técnico él quiere jugar pero la verdad yo tengo que decirte que no lo veo bien que corremos riesgo el que toma la decisión es el entrenador. Está bien, el entrenador. No, el jugador. No, 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 no lo puedo parar. No, no, no lo puedo parar. ¿Cómo no lo podés parar? No, valoró las ganas de jugar. ¿Cómo no vas a valorar las ganas de jugar? No lo quiso parar. Pero, y te iba a decir lo mismo vos que sos de característica humanista y todo me asombra esta falta de respeto a un tipo. Entonces, el tema es así. La falta de respeto es de barrios a boca. La falta de respeto es de barrios a boca. ¿Qué quiere que no juegue? Vos no podés elegir cuando juegue nada, ¿no? No. ¿Quiere que no saques y que lo limpie? Porque es un gran jugador. Al contrario. Entonces, te quiero decir esto. Al contrario. Aplaudo a favor. Aplaudo a favor. Que se estaba jugando un lugar en el mundial y fue y jugó igual todos los partidos. Todos los partidos jugó. El ejemplo se confiesa y reza. El ejemplo es favor. Y te lo estoy diciendo desde hace dos años. Cuando todos los ponían en duda y yo los pedí para la selección cuando todos los ponían en duda y yo los pedí para la selección. El ejemplo es favor. El ejemplo es favor. El ejemplo es favor. Y se confiesa que no está. Ustedes vieron la cara ayer y el gesto que hizo Valdecantos cuando mandaron a la cancha a Gago. Incomprensible entrada de Gago. ¿Vos viste el gesto que hizo Valdecantos? Sí. A Gago. ¿Estás loco? A Gago. ¿Podemos escuchar a Marcelo London? No habló solo Ferrari. Marcelo London creo que tiene una historia como dirigente de Boca. Conoce bastante a Boca. ¿Qué dijo Marcelo London? A ver. Pero vos sabés que sí. ¿Estás sorprendido por lo de Barrios? Sí. La verdad que sí porque si entrenaba toda la semana no habría motivo para que no juegue. Pero bueno. Es una decisión del jugador. Si él llega a las elecciones por su rendimiento en Boca. Si Boca es el que le paga el sueldo y le crea todo. Y además de esa manera tendría que jugar el doble hoy para demostrar por qué es uno de los convocados. Así que si pasa por ese lado por supuesto que molesta. Si el jugador se negó tendría que pasar un informe a la comisión de fútbol para que se siente con el jugador y evalúen si realmente el tema es así. Necesito hacerte una pregunta. Por favor. Vos estás partiendo de la base que para vos a Barrios le duele la pierna y que no juega porque le duele. Yo creo que dice. Pará, pará. Está bien. Sí, puede ser. ¿Y si no fuera así y se está cuidando para jugar al Mundial? Sería. ¿Cuál sería tu postura? No, no. ¿Cuál sería tu postura? Mi postura sería si él miente. Mirá. Si él miente. Para mí. Y voy a explicar claramente mi postura porque lo estuve pensando. Sí, porque... A ver. Si yo fuera dirigente de Boca le estaría muy agradecido a Barrios porque jugó el partido que tenía que jugar arriesgando. Volvió de un desgarro antes de tiempo jugó en Barranquilla y fue la figura del equipo que sostuvo un empate que a Boca de hoy le permite estar vivo. Que a Boca le permite estar vivo. Ayer Boca tenía un entrenamiento. Un partido amistoso con la particularidad de que tenía que ganarlo si así porque ganó. ¿Cuánto ganó el partido? 5-0. Irrelevante la presencia de Barrios. Boca se pega un tiro en el pie semana a semana. Semana a semana Boca se pega un tiro en el pie. Yo, sinceramente, observo el espectáculo con incredulidad. Bueno, quiero agregar que habló el representante de Barrios hace un ratito en Sportia. Barrios no habló pero su representante se supone que va en su misma línea de pensamiento y dijo que Barrios está lesionado que es mentira que lo llamaron de Colombia y se preguntó ¿por qué no apuran a Gago y a Benedetto para que jueguen que también están lesionados? Porque se rompió el elevamiento cruzado. No, está bien. Eso es para el... Pero ¿por qué se pegan un tiro en el pie sin un partido que estaba... Además, lo que dijo lo que declaró Pablo Pérez después del partido? No, Horacio. Que era un partido en que se suponía por la característica rival y cómo debemos jugar nosotros que no era para este partido tan importante la presencia de Barrios que fue jugador fundamental en este equipo. Pero justamente en este partido no era importante. También era importante porque somos jugadores. No es importante lo que declara un compañero. Muchachos, acá falta liderazgo. Falta conducción. O sea, Guillermo y Angelice se tienen que reunir y decir, mirá, muchachos, de fútbol habla uno. ¿Quién habla? No puede hablar con cualquier dirigente. No puede hablar con cualquier dirigente de fútbol, Marcelo. Yo te lo estoy diciendo. Me parece que es una locura lo que pasa en Boca. Es una locura. Igual la acusación es como que se bajó poco antes del partido, digamos. El enojo de los dos dirigentes que escuchamos. Se sabía desde el día anterior que no iba a jugar. Bueno, pero lo que dijeron los dos dirigentes que escuchamos es como que se bajó pero ¿por qué se le da tan trascendencia? Y lo otro, y lo otro, y lo otro que quiero decir. Muchachos, una cosa, porque ahí sí donde yo entro en la... ¿Quién les hizo creer que Boca es lo más importante que existe en el mundo? O sea, eso no es verdad. O sea... Para Boca, para Boca... Bueno, pero Boca está equivocado. Y lo que pasa es que hay una generación de jugadores. Porque el cura güero se cuido... Bueno, no puedo terminar. ¿Qué? No, no, hay una generación de jugadores que han jugado en peores condiciones en partidos de suma ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Que está bien? No, está mal. Un jugador lesionado no debe jugar. ¿Qué es lo más importante para la vida de un tipo? ¿Está lesionado Barrio? Boca, River o la salud de uno. ¿Está lesionado Barrio? ¿Qué es lo...? Sí, que está lesionado. Si él dijo que le dolía, está lesionado. Vamos a la lógica. ¿Y vos quién sos para dudar de eso? ¿Y vos quién sos para dudar? ¿Y vos quién sos para afirmarlo? Sí, porque el tipo lo dice. Si yo te digo me duele la muela, vos decís no te duele la muela. Ve boludo, no te duele la muela. Sí, me duele la muela. No me duele la muela. No me duele la muela. No, si yo te veo comiendo un turrón duro toda la semana con la muela que tenés rota y la verdad que me va a llamar la atención. Entonces no te digas así. Si yo te veo comiendo un turrón duro toda la semana con la muela, un día no te duele. Ah, el día es más que ché. El día es más que ché. El día del partido. Cuando te duele te duele y el único que sabe es él. Eso lo sabe Dios. No, ¿sabés qué es lo difícil, Marcello? el que tanto venera a este muchacho. Pará, Horacio, pará. Me estoy asombrado. Pará, pará, pará. Asombrado. No se me agarró. Pará, pará, pará. Pará, dejame esto que es más importante que cuando que contar. ¿Sabés qué es lo difícil? ¿Cómo sigue Barrio ahora un poco? Eso es lo difícil. O sea, si vos sos dirigente de Boca y desconfías, si vos sos cuerpo técnico de Boca y te quejás con los dirigentes porque en algún momento algo de... porque era el dirigente porque salta así. Desconfías. ¿Cómo después lo vas a poner? Los hinchas de Boca. Los hinchas de Boca están de acuerdo con Horacio. Los hinchas de Boca. Los hinchas de Boca están de acuerdo con Horacio. Anoche yo dije esto en Esportia. Pero la gente... Me insultaron en color. Porque la gente comprende lo que le dio el jugador en todo el campeonato. ¿Y por qué los dirigentes no? Que no son hinchas de Boca. Los dirigentes son para salir dirigentes. Lo dijo Angelisi eso. ¿Qué dirigentes lo dijeron? Lo dijo Royco Ferrer. Lo dijo Royco Ferrer. Lo dijo Royco Ferrer. El vicepresidente de Boca. No se equivocó. Equivocadamente. No se equivocadamente. Yo lo que quiero decir es una cosa. Ustedes parten de la premisa. Que muy pedíaca. Porque yo supongo que los dirigentes habrán visto los... ¿Cuándo se desgarró? No, pero no tengo nada. Independiente. Se lesiona Horacio, muchachos. Se lesiona. Pero no me duele. Se lesiona. Se acabó de dar la revista. Puedo seguir. Puedo seguir. Fecha del desgarro contra Independiente. Del desgarro de Barrio. ¿Cuándo fue? No sé. Después jugó a los 17 días. No sé, boludo. Dale que es importante, relevante lo que estoy planteando. Muchachos, ¿qué están diciendo? Apenas cuando planteo algo tampoco. Bueno, no. Hubiera averiguado la fecha. No, porque me parece que pasaron más de 21, 28 y 35 días. Pero cuando jugó... No se volvió a lesionar Horacio. Pero jugó a los 17... No se volvió a lesionar. Pero estás lesionando. ¡Gordo! No, no se volvió a lesionar. Pero escucháme, vos jugás a los 17 días. No está totalmente recuperado. Jugó 15 de abril. Estaba rengo. 15 de abril. 17 días. Habrían pasado cuando jugó. Dos demás. Jugó dos partidos. Se volvió a lesgarra. No se resintió. Ya estaba muerto. Estaba cansado. Cuando terminó y salió. Pero dice... El representante dijo que por volver antes de la lesión en una pierna le duele la otra. Que es lógico eso. Que a veces que pasa. Se le cargó. Balanceás el cuerpo y te hace doler otro cuerpo. Vos yo lo vi correr. Lo vieron jugar. Estaba rengo. No estaba a 10 puntos. Claro. Se veía en la cancha. Se veía en la cancha. Cómo se movía. Pero además vos las tomas de cienes extrañas. Disculpame. ¿Por qué jugó a Gago ayer? Para ser parte de la fiesta. Claro. Como dijimos ayer al mediodía. Pero eso se loco con nosotros. ¿Cómo sabe todo eso? ¿Por qué lo marcan a los propios? O sea, ¿cómo va a...? ¿Por qué no lo conversan? No, yo te digo por qué jugó a Gago? Porque es Valdecanto. Para mí lo que tengo información. Valdecanto tiene una responsabilidad. A Gago lo querían probar también en partidos de exigencia. Pero este no era. Verá, no importa. Pero es un partido de fútbol, no es un entrenamiento. También para ver si realmente había respondido bien después de ese desprendimiento y de todo más para ver cómo seguían. Entonces querían, querían exigirlo para ver clínicamente cómo respondía y ver qué tipo de pretemporada hacía. ¿Pueden charlar entre ustedes? ¿Pueden charlar? Guillermo, Gustavo, Valdecanto. Che, mirá. ¿Van cuánto entró Gago a Gago? Los 70. Faltan 20. Che, Javier. No sé cómo se llaman. Javier, queremos hacer entrar algo. ¿Qué te parece? Y no, Guillermo. Ahí, viste. Y no, Guillermo. No entiendo porque, Leo, sigo al banco. Sigo al banco. Porque es un partido innecesario. Pero no, porque si se rompe, que se rompa. Y si no se rompe, que no se rompe. Cuídalo. Es tu último partido. Ahora tiene tres meses hasta el próximo. Si no es el problema, Leo, no es el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Está roto o no está roto? O hay que volverlo a operar o no hay que volverlo a operar. Entonces, en la medida, no es que lo va a empeorar, no es que se va a romper porque juega 20 minutos. O ya está el daño hecho. ¿Para qué lo ponés? O ya está el daño hecho. Y bueno, porque tenés que ponerlo para saber si es tu refuerzo o no. Si el próximo partido faltan tres meses, Marcelo, ¿para qué lo ponés ahora? Falta tres meses para el próximo partido. Cinco a cero iba al partido. O sea, es un riesgo innecesario que seguramente es para que Gago juegue entre su gente, para que la gente lo diga bien. Pero a mí me llamó la atención la expresión de... ¿Y por qué no estaba de acuerdo? Porque le parece que le conviene a Gago para estar mejor, estar más preparado con más tiempo, hacer un entrenamiento más largo. Seguramente hay un tema de ansiedad desde el jugador. En el fondo es siempre lo mismo. O sea, no es que el jugador entró porque quería jugar. Hay alguien que toma la decisión. Todos los jugadores quieren jugar y es lo más natural del mundo que quieren jugar. Pero hay uno que toma la decisión. La decisión ahora es ir a la pausa porque tenemos a Kun Agüero y vamos a hablar con el delantero argentino que también ha tomado decisiones y esa decisión tuvo que ver con una recuperación lo más que pronta, lo más adecuada posible para que la rodilla esté en condiciones. Le vamos a preguntar cómo está esa rodilla que hoy ya practicó a la par de sus compañeros, tampoco fue tan exigente, pero con Mascherano, con Salvio, con Lanzini, se me escapa algún otro nombre que está entrenando ya en... Tagliafico. Y con Tagliafico y con Sampaoli. Y lo vimos en las cámaras de Taisa Sports. Martín Arevalo estuvo allí toda la mañana. Sí, y son muy buenas para Rosario Central en este caso. Edgardo Bausa, en una reunión que tuvo en Ecuador, confirma que se llegó a un acuerdo y que por un año, ese es el tiempo que va a firmar el contrato, va a ser técnico Rosario Central. Edgardo Bausa vuelve a dirigir y lo hace en la Argentina. Y el que parece que vuelve a dirigir es Bielsa. ¿En serio? No sé si a dirigir o a cumplir tareas de manager y puede ser en México, pero lo que sí se sabe es que tuvo una reunión con quien maneja tanto Talleres como Pachuca. Andrés Fácil. Andrés Fácil, exactamente, que es el titular, el presidente del grupo Pachuca, que es un grupo muy amplio y que tuvo un encuentro con Bielsa. A partir de ahí se abrieron un montón de especulaciones porque incluso no está confirmado que Cudelca siga, pero bueno, no necesariamente tiene que ser para técnico, no necesariamente para Talleres. ¿Cómo me gustaría ver a Bielsa en este quilombo, no? A mí me gustaría que no vuelva a tener un quilombo. Acá en Argentina, ¿no? No lo imagino dirigiendo a la Argentina si no es New Wales. No, yo creo que le queda chico, le debe quedar chico dirigir a Argentina, pero... Claro, claro, le queda chico a Argentina porque le quedó muy bien grande Francia. No, no. No se habla, o sea, ¿me qué le queda chico a Argentina? ¿Puede venir a dirigir acá? Y lo mismo, dirigir a Lille y quedarte en situación de descenso. Acá siempre fue campeón. Acá siempre fue campeón. ¿Ciúl, Vélez, Vélez? Claro que sí. Sí, sí. Pero prestigiaría al fútbol. No, yo creo que Córdoba es una plaza muy atractiva para un docente como Bielsa. Porque me imagino las divisiones menores, ¿no? Con muchos chicos, que es donde se inició él. Y una posibilidad de hacer crecer a muchos chicos. Bueno, las divisiones menores de talleres están... No sé si va a querer dirigir en Argentina porque él tiene un compromiso emocional muy grande con New Wales. Y tengo entendido, porque, bueno, yo no sé quién habla con Bielsa, pero tengo entendido que desde que New Wales le puso el nombre de Marcelo Bielsa al estadio, medio como que se siente obligado a no dirigir en ningún otro equipo argentino. ¿Cómo vas de visitante a un estadio que lleva tu nombre? Él construyó un hotel entero para New Wales. Y era el total de New Wales. Pero con una dirigencia, por ejemplo, el hermano de él, Rafael Bielsa, está muy enfrente y hizo cartas abiertas y participó de asambleas. Está enemistado con esta dirigencia de New Wales, que es una dirigencia que hace agua por todos lados. Las divisiones inferiores de talleres están entre las mejores en cuanto a puntuación. ¿Ah, sí? Buen dato. Bueno, hay un grupo, el grupo Pachuca, por algo está la Universidad del Fútbol en Pachuca, no es una improvisación la que viene del grupo mexicano. Perdóname, Gastón, indudablemente cuando se dice, yo no sé cuál será el equipo de Fazi, uno conoce a Fazi, lee sobre Fazi, que es un argentino que formó al Pachuca con cargos directivos y que vino acá y primero fue una aventura, pero hoy da la sensación de ser una institución muy seria. No sé si contará con 30 tipos, con 30 un equipo o si él es personalista. Claro, claro. Del torneo federal llegó a la Copa Libertadores. Por eso. Indudablemente tiene una fórmula que no solo... Estaría lindo que agarrara la Bielsa en talleres. Ojalá. Pero bueno, no sé si va a querer... Estaría lindo verlo dirigir. Sí, sí, pero talleres me parece un buen club, un buen club. Horacio se ríe, me gusta verlo dirigir. Pero el tema es que no hay remedio, ¿no? Porque este dijo, vamos a ver todos los partidos de Lille. Y sí, vi todos los partidos de que se fue. Vamos a ver, vamos a ver. Horacio, pero sí le gusta. Me gusta cómo juega ese equipo, me gusta lo que propone, me gusta cómo declara. Bueno, está grande, ponele, pero supongamos que Menotti fuera el manager de un equipo y pone el técnico él y más o menos le aconseja. ¿No te gustaría? Pero claro, a mí me encantaría. No, no me gustaría. Martín Arevalo, estás con mi 9, ahí sacándote una foto para el Instagram. Mirá, ahí está. Sí, sí, le nos falta. Porque esto de las redes sociales influye a la hora de vender una nota. Y Kun, les quiero decir primero gracias al hotel que nos está recibiendo en Ezeiza. Lindo, hace un poquito de frío, pero estamos bien acá. Sí, alto hotel, estamos muy bien. Muy bien. ¿Nos dedicamos a la cafetería? La verdad que sí. Bueno, agradecemos al hotel que nos dio acá el lugar en Ezeiza para estar cerca del predio y obviamente para poder charlar en Ezeiza Sport. Bueno, Kun, gracias por elegirnos, por romper el silencio con nosotros. Sé que Gastón ha trabajado mucho, lo mismo Damián. Y queremos saber cómo estás porque obviamente estás a punto de jugar tu tercer mundial y todos queremos que la selección llegue bien, que vos llegues bien y el que mejor lo sabe sos vos. Bueno, eso sí. La verdad que bien, contento. Hoy fue por primera vez el entrenamiento un poco más a full con el equipo y con los sparring. Y bueno, la verdad que me sentí bien. Obviamente llevo tres días recién de estar en la cancha y eso, pero la verdad que me sentí bastante bien. Pero bueno, todavía falta mucho. Hoy les contaba a los chicos en Sport, ya, que, a ver, cuando no tenés opción, tenés que decidir. Y vos, por un lado, cuando llegaste a Barcelona, o jugabas el mundial con la rodilla maltrecha y con dolor, o te operabas y hacías todo lo posible como lo estabas haciendo para llegar bien. ¿Es un poco así la historia? Sí, la verdad que la rodilla yo, del 2013 vengo. 2013 vengo sufriendo bastante. Tuve, ese año 2013, 2014, tuve bastante problemas. Y bueno, después del mundial 2014 seguí teniendo un poco más de problemas. Se fue calmando, pero siempre algo molestaba en la rodilla. Y bueno, cosa que el City, cuando me pasó esto en el entrenamiento, se puso peor la rodilla. Entonces hablé con los médicos, dijeron, bueno, vamos a esperar. Teníamos la Champions. Y bueno, vamos a esperar a ver si mejora un poco. No mejoró. Entonces el City quedamos afuera. Intento por ahí hacer algo, tratar de forzar un poco para Champions, pero no podía. El técnico Pep, la verdad que me bancó mucho. Me dijo, quedate tranquilo. Y bueno, después el City salió campeón. Y ahí dije, listo. Hablé con los médicos y le dije, mirá, necesito algo en la rodilla porque no la siento bien. Está el mundial y prefiero hacer algo ya. Porque si no, o sea, podría haberme perdido el mundial, ¿no? Vos sabés que hoy les daba a todos que miran, te dices, por la noticia, que la verdad es que es lindo verte en la cancha y hoy empezaste a convivir con tus compañeros. Pasó por chapa y pintura ya, la rodilla. Si le tenés que poner un puntaje, ¿cómo te sentiste? ¿No hay dolor? ¿No sentís nada? La verdad, te digo, después de 5 años, la verdad que la rodilla la siento como nueva. Obviamente siempre tenía problemas, siempre tenía sobrecarga en el cuádrice, en el isquio, en el glúteo. Bueno, todo cosa que venía de la rodilla, que tenía un poco de molestia con el tema del menisco. Y bueno, ahora la verdad que es muy diferente. Es muy diferente porque, por ejemplo, en 5 años no la podía flexionar toda. Y hoy ya la puedo flexionar y ya para mí es un alivio. Vos sabés que el otro día Martín Souto charló con Messi para Teice Sports y una de las frases me hizo acordar mucho de una nota que hicimos en Córdoba. Cuando vos me contaste que un día fuiste a jugar al tenis con tu papá y se acercó un enalambrado y les gritaba pecho frío, fracasado. Y Leo decía que esta generación, en lugar de ser ponderada por las tres finales, para algunos era de pecho frío perderlas. Y me acordé de aquella frase. ¿Ya está? ¿Queda en el cajón olvidado todo lo que pasó? ¿Hay que ponerle sonrisa? ¿Optimismo a lo que viene para cambiar la racha? Sí, bueno, a ver, obviamente la gente siempre se queda con imágenes del pasado y obviamente eso no se va a cambiar ahora. Y la verdad que ahora esta generación, creo que la mayoría sabemos que es el último. Por ahí quizás depende también del físico, como yo lo que digo, sobre el tema de la edad, ¿no? Y bueno, sabemos que, como Leo, Fideo, Otas, muchos jugadores, sabemos que este es el mundial que deberíamos estar la mejor manera. Entonces, por eso hago esto yo lo que hice, tratar de llegar lo mejor posible, de tratar de no tener ningún problema. Y bueno, por suerte estoy bien y la mayoría, a ver, la gente siempre normal que piense eso. O sea, pero nosotros sabemos que estamos muy bien ahora, tenemos un buen grupo. Y nada, después se verá en el mundial. La verdad que estamos bien, pero bueno, como te digo, al final se verá después con los partidos. Te hago la última y te dejo con Gastón, con Marcelo y con los muchachos. La temporada es tremenda desde los números. 30 goles en 39 partidos, un nuevo título. Y esto de que se da a lo último, que ni siquiera pudiste festejar demasiado, o sea, fuiste con permiso de Cubat a la coronación interna y después te perdiste el paseo por las calles por venir a estar con la selección. Y esto me lo marcaban, de la predisposición que tienen muchos de ustedes por esta sed de, no es revancha, pero sí de ponerse bien rápido para poder hacer un mundial. No, sí, bueno, yo estaba en Barcelona, el doctor Cubat, la verdad que muy bien. Y me dijo, mirá, deberías quedarte una semana más para estar bien, bien firme y cosa que después no tenga ningún problema. Y bueno, me quedé una semana más, me dejó ir el domingo al festejo. Y bueno, después me dijo, no, después de andar para Argentina, no deberías perder ningún día, hablé con Pebe y me dijo que tranquilo, que vaya, porque si yo me quedaba el festejo, perdería el domingo y lunes y martes de entrenamiento. Entonces, llegué acá el domingo y el lunes empecé a entrenar y bueno, el City festejó, pero la verdad que hicimos Sky con algunos compañeros y estábamos ahí festejando también, pero bueno, la idea era tratar de no perder entrenamiento. Gastón, muchachos, lo pueden saludar a Cuna Güero. A mí nueve. Gracias por atendernos, Sergio. Es dramático, vos lo contás con una sonrisa, pero es dramático lo que contás, que en el alto rendimiento, en la competitividad absoluta, con un mundial incluido en el medio, dos Copa América, vos no pudieras doblar, flexionar por completo una pierna por el dolor de rodilla. Y ahora que no sentís más ese dolor y que podés flexionarla como cuando eras pibe, te viene a decir, ¿por qué no lo hice antes de esto? ¿Por qué no fui a ver a Cugat hace cinco años y no padecía todo este tiempo? Sí, bueno, lo que pasa es que era rara la rodilla, porque el que tiene por ahí alguna lesión de rodilla, los jugadores, sabe cómo es. El tema es que a veces como que no te molestaba y a veces sí, decías, bueno, si no me molesta, ¿por qué por ahí tengo que hacer? Y de repente al mes te molestaba, yo decía, ¿y por qué si no hice nada? Después al mes de repente no te dolía y así. Pero bueno, fue raro y bueno, ahora lo que me pasó, al final ya no aguantaba más. Y a mí mientras tanto podía jugar, eso no tenía problema, pero de vez en cuando, como te digo, o sea, de vez en cuando tenía alguna molestia, pero siempre y cuando al final podía entrenar bien, podía jugar bien. Y bueno, ahora la verdad que después pasa el Mundial, después todo eso, sigo, sigo, sigo. Y nada, la verdad que, como te digo, de vez en cuando molestaba y ahora que nosotros habíamos salido campeón un mes y pico antes, dije, bueno, ahora es el momento. Porque sabía que venían muchas cosas personalmente para mí, un gran desafío también para mí y bueno, para la selección y quería estar bien. Sobre todo quería sentirme tranquilo a las rodillas sin tener que estar pensando después de los partidos cómo está, que si me duele o no. La verdad que ahora estoy bien y estoy contento porque, como te digo, o sea, de sentir cosas raras a sentir nada para mí es un alivio. Es un alivio y es un alivio que lo cuentes, porque lo hablamos en Manchester, esto después del sorteo, cuando nos recibiste ahí en tu club en diciembre. Vos jugaste el 2010 con Puvialgia, no eras titular y tampoco es que estabas al 100%. A Brasil llegaste con esa secuencia de desgarros que no te abandonó en casi 8 o 9 meses. Y ahora parecía que llegabas bien. Cuando pasa esto dijimos, puh, ya otra vez. Ahora vos estás contando que no, que no nos tenemos que asustar tanto, que el susto es lógico, pero que hoy debería haber más tranquilidad. Sí, no, no es nada. Tampoco, a ver, la operación duró 12 minutos, o sea, nada. Era una molestia en la rodilla que tenía yo hace bastante y tenía ese tema que molestaba, que un poquito de esfuerzo, bueno, como es lo que es la Premier League, que juega cada tres días un poquitito, a veces se tinchaba y molestaba. Pero no duró nada, al final me vino bien y, como te digo, tampoco es para asustarse. Obviamente que yo venía en un momento muy fino, por decir, y bueno, justo me pasó eso en entrenamiento. Pero bueno, como siempre digo, al final las cosas pasan por algo y no me quedó otro remedio que también hacer esto y tratar de sentirlo mejor. Más que nada también que tengo algo muy importante ahora en el mes que viene y sobre todo que también para el futuro estaría mucho mejor también. Sí, Horacio. Sí, quería preguntarte concretamente de qué te operaron. Porque te hicieron toaleta en la rodilla simplemente, o cuál era lo que tenías, cuál era la dolencia. No, tenía un poco, por decir, gastado un poquito el menisco, pero podía jugar tranquilamente. Pero después yo tuve dos problemas, tuve dos lesiones en el ligamento y el ligamento, lo que me contaban es que el menisco está detrás del ligamento y sufriendo esas dos lesiones del ligamento molestó un poco más el menisco y sobre todo en la última lesión que fue en entrenamiento. Molestó más todavía de lo que venía y al final fue una ortoscopía que limpian un poquito el menisco. No es que sacan todo, es un poquitito, que era lo que molestaba. Y después de paso, bueno, cúgame hijos de paso, veo la rodilla, cómo están los cartílagos, los ligamentos, todo lo que es ahí adentro, limpio un poco todo y más que nada es para, ya que entra unos tubitos, tratar de que la rodilla quede bien limpita y sana y sin problema. ¿Quién convenció a quién? ¿Vos a Guardiola o Guardiola a vos? Porque cuando llegó Pep había como una sensación de que de arranque no se iban a llevar bien, porque él te iba a pedir cosas que hay que ver si vos le podías dar o que vos no tenías ganas de que viniera a tu club un técnico a exigirte cosas que hasta ahí no te habían pedido. Y de golpe parece como que hay un amor mutuo y una preferencia que él lo ha hecho público también. Y lo hizo público hasta cuando pasó lo del accidente de Ámsterdam y cuando pasó lo de tu lesión y cuando pasó lo de, no sé, la llegada de Gabriel Jesús. Como que la preferencia siempre la manifiesta por sobre vos. ¿Quién convenció a quién primero? Yo creo que al final lo terminé convenciendo yo, porque al principio, como te digo, al final con Pep, bueno, es muy exigente y la verdad que, bueno, el primer año tratar de adaptarme un poco a lo que él quería no era fácil. Nosotros veníamos, obviamente, cada técnico tiene estilo de juego distinto. Y lo que era Pep, por mí el tema delantero, sobre todo las presiones, las empezaba yo. Y, bueno, entonces, al final, además de los goles, Pep quería que también esté involucrado en el equipo a la hora de defender. Y, bueno, y así empezamos. Y, bueno, después con la llegada de Gabriel, él también tenía alternativas para cambiarme. Sobre todo que en Inglaterra se jugaban muchos partidos. Y, bueno, después, más o menos en invierno, en enero, Gabriel, bueno, empezó a hacer... Entró, hizo un gol, empezó a hacer goles. Y, bueno, como todo técnico, al final siempre la confianza siempre le da al jugador que está en ese momento bien. Y, nada, yo seguí entrenando, entrenando a full y tratar de que en algún momento que me iba a tocar seguir hacerlo bien y, bueno, si obviamente podía marcar, mucho mejor. Bueno, le pasó eso a la lesión de Gabriel en el empeine y, bueno, terminé jugando yo todos los partidos y terminé haciendo más goles en esos tres meses últimos que al principio. Y el siguiente año ya arrancamos con Gabriel juntos y la verdad que después, nada, mi idea era tratar de seguir haciendo lo mismo que hice en esos tres meses últimos. Y, bueno, por suerte, nada, Pepe un día me agarró, me dijo, estoy muy contento con el rendimiento y, bueno, antes de irme me dijo que estaba contento y que, bueno, que al final, supuestamente, el enojo de él valió la pena. Primero, cada vez que uno habla con vos, Kun, es muy fuerte la imagen del pibito que conocimos, del nene. Que sigue igual. A este, no, a este tipo que hasta ahora, mis compañeros te han hecho estas preguntas, realmente que te hicieron pasar por la medicina, por hablar con los ingleses, esas cosas. Sí, ¿no? Los que hemos sido atorrantes, los que hemos sido atorrantes, y hoy estamos en momento de recuperación o, digamos, de portarnos bien. De rehabilitación. Cuando nos mandábamos una macana, lo primero, una vez que nos dábamos cuenta que estábamos vivos y que no pasaba nada, decíamos, uy, ¿cómo explico esto? Digo, cuando volvías de ver a Maluma en ese viaje relámpago, cuando volvías de ver a Maluma y el taxista va y choca, una vez que te diste cuenta que no era grave, dijiste, uy, ¿cómo van a empezar en la Argentina a decir cómo se va a ir a ver a Maluma? ¿Cómo todas esas conjeturas? ¿Te pusiste a pensar eso? Uy, ¿dónde me entierro? Uy, ¿ahora qué digo? ¿Ahora qué hago? No, porque la verdad que, a ver, por un momento cuando me pasó eso, sí, lo primero que se me vino a la cabeza fue, uy, la eliminatoria, digo. Y nada, después, por un momento, digo, también estaba en el hospital y digo, uff, podía haber sido grave. Claro. O sea, pensaba las dos cosas, pero después decía, si yo no tuve la culpa, digo, ¿qué? Si yo hubiera tenido la culpa, digo, bueno, por lo menos, digo, no sé, sí, me la mandé, me mandé terrible cagada, no sé, y digo, fue mi culpa, pero me tomé el taxi y nada, y por suerte veo que hace un giro raro y lo miro a mi compañero que estaba conmigo y le digo, me digo que, che, vas muy rápido, ¿no? Y me dijo, parece. Bueno, por la dos me puse el cinturón y, no te miento, 30 segundos pasó el accidente. Y, bueno, y ahí, no sé, obviamente yo estaba yendo al aeropuerto, salía a las 10 de la noche, salía el avión, una hora menos en Manchester, eran las 9, llegaba a día y media directamente a mi casa, yo vivo a 5 minutos del aeropuerto, nosotros entramos a las 11, o sea, tampoco era que, bueno, llegaba a las 3 de la mañana a mi casa y dormía 4 horas para entrenar, o sea, tampoco iba a ser tan boludo porque, obviamente, hay una responsabilidad y nosotros jugábamos a dos días, jugábamos en el Chelsea, pero, como te digo, al final, no sé, las cosas, como te digo, pasan por algo y justo a mí me pasó a mí, y, bueno, mala suerte. No, y gracias a que no pasó nada, que simplemente fue eso lo que te tocó vivir. Sí, mi compañero no se hizo nada, mi compañero, yo me cobré una costilla, una moto tenía encima. Escuchame una cosa, Kuhn, mano en el corazón, poniéndose la mano en el corazón. A ver, ahí está, micrófono con la mano derecha, mano en el corazón. ¿Somos uno de los tres candidatos a ganar el Mundial? Obvio, sí, para mí sí, siempre. Tenemos que limpiar a alguien, ¿eh? La Argentina siempre está... Tenemos que limpiar a España, Alemania o Brasil, entonces. Se elegí vos los otros dos. Pero bueno, al final, al final, el Mundial pasó, también pasó algo parecido, ¿no? Es verdad. Sabíamos que, por ejemplo, otros países tenían más equipo que nosotros, pero nosotros, bueno, decíamos, tenemos que pasar cuarto, tenemos que pasar cuarto, pasamos cuarto, y bueno, semis. Y al final, terminamos llegando a la final sin saber lo que era la realidad. Y bueno, obviamente cuando uno está en la final decís, hay que ganarla. Pero creo que este Mundial va a ser lo mismo. Al final, como te digo, depende de cómo estemos nosotros ahí, tratar de mantener sobre todo el arco en serio, y bueno, y sobre todo tratar de marcar, que eso es lo principal. Y bueno, esperemos que este año sea todo al revés. Bueno, San Paolo, ¿y te dijo que vos ibas a jugar de nueve titulares en la selección? No, él no, no, pa, por mi cuenta no te confirma que vas a ser el nueve titular, sino que bueno, que hay también otros jugadores, y que contar iba a contar conmigo, está claro, pero bueno, después, como te digo, o sea, el rendimiento se verá en la cancha, y después, bueno, él verá si va a confiar en uno o en otro, ¿no? ¿Cómo fue muy fuerte la imagen que venía de Manchester? Un video tuyo, una nota, contando que sufrías, padecías, lo que estaba pasando con la selección, y que cuando se aproximaba un partido de la eliminatoria, o en la selección argentina, ya sentías como que te iba cambiando el ánimo, que era un padecimiento para vos y para otros muchachos. Y ahora veo que toda esta lesión, es como que tomaste y contaste los días como planificando para llegar lo mejor posible al Mundial, como que cambió un poco en vos ese sentimiento de padecimiento o sufrimiento por la selección por un sentimiento, a lo mejor, de ilusión y esperanza. Bueno, no sé, te quería preguntar si esto es así y por qué pasó esto en vos. No, bueno, la verdad que el sufrimiento siempre está, ¿no? De lo que digan los demás. Obviamente, decir no escucho, no escucho, pero siempre te llegan comentarios de lo que se dice o sobre todo de la gente, de la imagen que por ahí se queda, ¿no? Pero después de este último tiempo, cuando Jorge llegó, estuvimos charlando y después dije, sí, ya está. A ver, a cualquiera le hace mal porque obviamente el que dice no me hace mal alguna crítica es mentira. Por ahí se le hace el fuerte, pero es totalmente mentira que no le hace mal. Pero bueno, esto es la cosa de la vida, es el deporte, uno eligió esto y al final tiene que estar bien mentalmente, sobre todo. Y cuando llegó la Jorge, hablamos bastante y bueno, él me dijo la realidad que iba a contar conmigo, que iba a estar conmigo a full y bueno, eso también me dio un empujón más de confianza y sobre todo ahí mismo yo empecé a pensar, listo, ya está. Obviamente lo que pasó, pasó y ahora tengo una nueva oportunidad y tratar de hacer lo mejor posible en la era de Jorge y sobre todo lo que es en la selección. ¿Y a vos te afecta, Kun, por ejemplo, ya que competís en el puesto con Higuaín, aunque pueden jugar juntos porque lo han jugado, ¿te afecta el ataque permanente que recibe Higuaín? O sea, ¿vos cómo lo sufrís al ser su competidor en el puesto, este ataque que sufre Higuaín permanentemente en las redes? Sí, bueno, es jodido. Obviamente a mí un poco menos que a él, pero sí, no sé, obviamente no estoy en su cabeza de él, pero seguramente bien no le caerá. Y obviamente que cuando uno, como te digo, las cargas y todo eso, al final, después entrando en la cancha, siempre lo primero que tiene que estar en la cancha es tranquilo, la mente un poco más relajada, un poco más confiado. Entonces, todo eso que acumulás, las cargas y sobre todo eso, me imagino el Pipa, y quizás se rompase, y están todos mirándolo y dicen, listo, a él se le vino directamente el mundo todo abajo, porque dice, uh, ahora uno piensa, uh, me van a cargar, ahora van a hablar que es, no sé, que es un desastre, lo que sea. Y al final, como te digo, es todo de la mente, y yo creo que, a ver, el Pipa es gran, tiene experiencia, y como la tiene cualquiera, debería estar tranquilo, y sobre todo, más que nada ahora nosotros, apoyándolo, y el que le pasa eso, debería olvidarse, y tratar de jugar, y, bueno, hacer las cosas bien. Yo, por ejemplo, por mí, personalmente, no sé qué hice, pero no sé, dije, listo, ya está, hice un cambio en mi cabeza, y, más que nada, para sentirme tranquilo, y como lo hago en mi club, ¿no? En el sitio. Jugar tranquilo, y tratar de divertirme en la cancha, y, si sale o no sale, siempre tratar de, de dar lo mejor. Y al final, los últimos partidos que jugué, en Rusia, en Nigeria, traté de, de transmitir eso a Jorge, y sobre todo también a, a mis compañeros, ¿no? Kun, vos estás haciendo un esfuerzo bárbaro, para tratar de llegar al Mundial 10 puntos, y, y está en una situación similar, Biglia, porque también tuvo una lesión, en la última etapa previa al Mundial, está tratando de hacer lo mismo que vos, llegar de la mejor manera posible. Y resulta que el domingo recibe, una falta en el mismo lugar, en donde estaba golpeado, y la verdad que, para nosotros fue una imagen bastante fea, no solo por verlo dolorido de vuelta, sino porque además, hizo que la imagen sea más fea, todavía, porque era un argentino, golpeando a otro argentino. ¿Qué, qué pensaste cuando lo viste, de vuelta en el piso, golpeado, y, y viste esa imagen, que fue bastante fuerte? Sí, bueno, la verdad que, es, sobre todo para Lucas, que, hizo el esfuerzo, para, para jugar, y, y obviamente, siempre, los golpes, o dolores, siempre están, y, cuando recibió eso, me imagino, vi la imagen, la calentura de Lucas, claro, normal que se caliente, y, sobre todo, con, con un compañero, que, que, que estuvo con nosotros, también hay que ver que, el pensamiento de, del otro jugador, de lo, en ese momento, que pensó, por ahí, no se dio cuenta, o, o, se pensó que por ahí, le, le iba a ganar, pero, pero bueno, se vio una imagen de, de, obviamente, que, que fue fuerte, y, como él tenía esa lesión, al final, lo, lo resintió, porque si no tendría la lesión, bueno, es un, es un salto más, pero, pero bueno, hay que ver que, lo que, también pensaba, el otro, si, fue con mala intención, o, o fue de, de buena intención, ¿no? ¿Vos te calentaste, te, 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 te enojó la imagen, de ver el, el golfe que recibió, a mí me lo dejó, yo, yo, si, si era yo, si era yo, sí, me calentaría, y lo, y lo esperaría en el túnel, y sí, le diría de todo, pero, si sería yo, pero, bueno, cada uno, es, es diferente. Bueno, pero, 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 ¿vos lo esperás porque te pegó la patada, o porque, viendo la imagen, vos decís, no, no cabe otra que fue de mala leche? No, iría para preguntarle si, si fue de mala intención o no, lo apretaría. Las últimas dos. Y las cosas quedan ahí, al final, al final, hay un montón de peleas en el fútbol, entonces, mejor siempre es aclararlo, y cuando pasan esas cosas, tratar de, de, de ir frente a frente y decirle, escuchame, lo hiciste a propósito, que vuelve a tener algún problema, punto, y ya está, se acabó el problema, no, no me di cuenta y listo, se terminó, después, ya está, tampoco hay, es fútbol y tampoco, no sé, puede saltar quizá él con la mano así, andás a ver, es fútbol, pero obviamente, como te digo, él venía de una, de una lesión y sí, es, es, es calentura, no sé ahora, cómo estará Lucas, pero obviamente, se seguirá dolorido. Mirá, lo que no hizo Lucas, porque le dolía, lo que no hiciste vos, porque no te pasó, lo hicieron cuatro compañeros de Lucas, que lo fueron a buscar a Papu Gómez, después del partido. Las últimas dos, vos fuiste campeón del mundo sub-20, dando dos años de ventaja con Leo, en Holanda, se entendieron muy bien juntos, cada vez que juegan juntos en la selección, es como que intentan más divertirse que otra cosa, y a veces, esa diversión estaría bueno que traiga goles, tampoco es que abundaron la situación en la que jugaron los dos adelante, vos de nueve y él al lado, siempre había alguien más, siempre eran ustedes dos y otro nueve, pero por ahí termina la carrera de ambos, y nunca se juntaron en un club, difícil ver a Leo con otra camiseta que no sea la del Barça, vos ya usaste la del Atlético, aparte de la Independiente, y ahora la del City, ¿es imposible que un día juegues en el Barça con él de nueve? Nada, yo creo que es imposible, es imposible, porque, si era antes, te diría, bueno, posibilidad de ahí, pero yo creo que ya, como te digo, tenemos una edad que, al final Leo se va terminando quedando ahí, y yo por ahora me terminaré quedando en el City, ¿no? Y la última, Benjamín ya tiene edad de entender todo lo que está pasando, o sea, ¿cuánto tiene? Sí, entiende todo. Tu hijo entiende todo, tiene nueve ya, ¿no? Sí, tiene nueve. Tiene nueve, recién cumplidos. Entonces, con nueve años, él entiende todo lo que pasa, y entiende que el papá va a jugar un Mundial, y debe, digamos, debe estar en Disney, es de pedir camiseta, es de pedirte la copa, es de pedirte camiseta de compañeros tuyos, de rivales, ¿cómo espera él este Mundial? ¿Vos lo esperás queriendo ser campeón del mundo? ¿Y vos lo esperás con qué deseo? Y no, él, a ver, como te digo, si tiene nueve años, entiende todo, y sí, está emocionado, porque también, viste, que están con ese tema de la figurita. La figurita tremendo, tremendo. Y en el colegio están a full, y él está, y esto que el otro, ¿cuándo voy al Mundial? ¿Qué otro? Pará, le digo, falta. Y sí, está excitado, está emocionado, y obviamente que entiende todo, pero, pero bueno, lo bueno que tiene una edad, que puede disfrutar este Mundial, obviamente recordándolo, así que esperemos que sea un buen recuerdo. Te dejamos volver al predio, porque tenés que hacer doble turno, te queremos agradecer este rato que nos prestás. Quiero hacerle una pregunta última. Sí. ¿Quién va a ser tu mejor Mundial físicamente? Bueno, llego más fresco que varios, eso sí, pero, pero bueno, ojalá, sí, a ver, la realidad es que, me estoy preparando para eso, ¿no? Sobre todo estar bien, que ya estoy muy bien, de la rodilla, y bueno, y ahora, empezar a hacer... Más firme Kun necesito, más firmeza Kun. Queremos escuchar algo decir, va a ser mi Mundial, tiene que ser tu Mundial Kun. Dale, dale, dale Kun. Voy a opacar a Messi, obviamente. Voy a opacar a Messi, que la gente diga, la selección del Kun, y Messi, y Messi que sirva café, con la cafetera que estoy viendo de atrás. Que tire centro. Esa cafetera, va a mirar la rienda como va a ser, esa cafetera, que si Palacio no hubiera estudiado periodismo, y el Kun no hubiera sido buen jugador, éramos mozo, con esa cafetera sirviendo, en cualquier bar, buscando en Inglaterra, o en España, hacernos la América nosotros, viejo. Bueno, que arenga, ¿eh? ¿Querés que lo diga? Bueno, está bien, será, ojalá, pero será, será mi mejor Mundial, ojalá. Ojalá. Abrazo grande Kun, y que siga todo bien. Esperamos verte bien ahí en Rusia. Dale. Abrazo grande. Bueno, un abrazo. Gastón, hay que mandarles saludos a alguien, que bancó en Barcelona, a Mayra, a Gastón, a Mauricio, a Rulo, a Germán. Sí, bueno, ya lo nombraste a todos. ¿Alguno más? ¿Vos sabés quién está mirando en Roma? Diego Schoermann, que cenó con vos, está mirando en Roma. Bueno, también les mando saludos, que la verdad es muy buena persona. No, a mis amigos, que siempre hablamos, así que, mis amigos, el grupo de, mi familia seguramente también está ahí, mando un beso enorme, y también el grupo, que tenemos un grupo de Fortnite, y bueno, sobre todo mis amigos que me están escuchando. Les mando un abrazo. El viejo, la vieja, te quiero hacer esta última pregunta. San Paoli te fue a ver dos veces a Barcelona, y Leo el otro día decía con Martín Souto, que vive todo con mucha intensidad, que a los entrenamientos le pone todo, que a las charlas le pone todo, y que obviamente estaba ilusionado con lo que se venía. ¿Cómo lo ves vos a San Paoli? ¿Qué te ha dado en este tiempo? Porque en ese año intenso, todo empezó también en un llamado, en un taxi que te tomaste en Londres, para llegar al hotel, y para charlar con él. Y a partir de ahí cambió la historia. ¿Cómo lo ves vos a él? No, bien, como te digo, siempre muy bien conmigo, desde que tuvimos esa charla en Londres, y antes ya nos habíamos juntado también acá. pero conmigo la verdad que muy bien, y sí, él también para él, para el técnico, siempre un técnico es difícil también tomar decisiones, y bueno, él la tomó conmigo, y la verdad que me dio para adelante, confía en mí, y eso también es bueno que un entrenador confíe en vos, porque al final todo depende del rendimiento, del rendimiento que yo haga sobre él. Kum, gracias como siempre por elegirnos, por romper el silencio en Teice Sports, y le agradecemos al hotel. Dale, gracias chicos, abrazo grande para ustedes. Abrazo Martín, el abrazo a Kum. Ni un café, ni un café hicieron, no rata, ni un café. No puedo, no puedo. Mirá vos. Saludos a la gente del barrio. Lo quiero, no lo puedo disimular, y no tengo ganas de disimularlo tampoco. Quilmes, llevamos a la pausa, perdón Martín, perdón Ariel, ustedes saben entender. Nos vamos. Perdón Martín, perdón Ariel, se viene el Ibero. Perdón por estos cuatro minutos, pero el Kun Agüero los merece. Le mandamos un abrazo a la familia Gaudio, el ex presidente de Vélez, falleció Héctor Gaudio. Un saludo a Marcelo, a Alejandro, a Daniel. Héctor Gaudio. Héctor Gaudio, un buen presidente que ha tenido la historia de Vélez, y una gran familia de la Gaudio, la de Héctor, que realmente siempre tuvo una postura muchísimo más importante que la de un presidente de Vélez, es un gran ser humano. Presidente del Vélez, campeón de América y del mundo. De todo. Nos vamos. Chao. ¿Qué es eso de un jugador de Boca? Querido. Querido, pero además que un jugador que respondió. Vos en la interna, obrá como creas que tenés que obrar. Públicamente. Lo que desnuda, lo que desnuda. Esto es un desmadre, esto es un desmadre. No, no, no. No está autorizado un dirigente. Perdón. Y es una falta de respeto a Guillermo. ¿Por qué no está autorizado un dirigente? No está autorizado para hablar de fútbol un dirigente. ¿Por qué no? Porque no corresponde. ¿Cómo no? Vos tenés que hablar en los ámbitos que corresponde. ¿Sabés lo que hace esto, Leo? Vos tenés que hablar en los ámbitos que corresponde. Esto desnuda, esto desnuda lo que pasó en Colombia. No estoy de acuerdo con vos. Esto lo que hace es desnudar lo que pasó en Colombia. Lo que después el jugador desmintió. Y que quedó claro anoche de que no habíamos mentido. Que vos no habías mentido haciendo una interpretación. Y como vos dijiste recién. Que vos no mentiste haciendo una interpretación. ¿Vos qué dijiste recién? ¿Qué? Que lo hicieron jugar. Lo hicieron jugar. Bueno, lo hicieron jugar. ¿Qué dijimos nosotros? Si vos ponés un jugador... ¿Qué lo hicieron jugar? Un jugador que dice no estaba todavía preparado porque no pasaron los 21 días. Lo mismo hicieron con Pablo Pérez, viejo. Y después tuvo un mes sin jugar. No, 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 señor. Pablo Pérez pidió jugar. No pidió. Pablo Pérez pidió jugar. Con San Lorenzo, Pablo Pérez pidió jugar. ¿Pudió representar? Es diferente. No importa. Es diferente. Estoy tratando de decir... Horacio. Y lo quisieron frenar y no pudieron. Que vos que sos un tipo de cierta característica humanista. No pudieron. Quiso jugar. Vos que sos un tipo humanista. Dejamos una versión. Si un jugador pide jugar... Sí. Porque quiere jugar, porque quiere estar... Como quería Gago, ponele. Y el cuerpo médico considera... Mirá, le dice al técnico. Mirá, él quiere jugar, pero la verdad... Yo tengo que decirte que no lo veo bien, que corremos riesgo. El que toma la decisión es el entrenador. Está bien, entrenador. No lo jugador. No lo puedo parar. No lo puedo parar. ¿Cómo no lo podés parar? No, valoró las ganas de jugar. ¿Cómo no vas a valorar el juego de jugar? No lo quiso parar. Pero, y te iba a decir lo mismo. Vos que sos de característica humanista y todo, me asombra esta falta de respeto a un tipo. Entonces, el tema es así. La falta de respeto es de barrios a boca. La falta de respeto es de barrios a boca. ¿Qué quiere que no juega? Vos no podés elegir cuando juega. ¿No? ¿Quiere que no saques y que no limpien? No. ¿Quiere que no saques y que no limpien? Al contrario. Al contrario. Entonces, te quiero decir esto. Al contrario. Aplaudo a Pavón. Aplaudo a Pavón. Que se estaba jugando un lugar en el Mundial. Y fue. Y jugó igual todos los partidos. Todos los partidos jugó. El ejemplo es Pavón. El ejemplo es Pavón. Y te lo estoy diciendo desde hace dos años. Cuando todos los ponían en duda. Y yo los pedí para la selección. Cuando todos los ponían en duda. Y yo los pedí para la selección. El ejemplo es Pavón. El ejemplo es Pavón. Ustedes vieron la cara ayer y el gesto que hizo Valdecantos cuando mandaron a la cancha a Gago. Incomprensible entrada de Gago. ¿Vos viste el gesto que hizo Valdecantos? Y dice a Gago. ¿Están locos? ¿A Gago? ¿Podemos escuchar a Marcelo London? No habló solo Ferrari. Marcelo London creo que tiene una historia como dirigente de Boca. Marcelo London no es más dirigente. Conoce bastante a Boca. ¿Qué dijo Marcelo London? A ver. Pero vos sabés que sí. ¿Estás sorprendido por lo de Barrios? Sí. La verdad que sí. Porque si entrenaba toda la semana no habría motivo para... para que no juegue. Pero bueno. Es una decisión del jugador. Si él llega a las elecciones por su rendimiento en Boca. Si Boca es el que le paga el sueldo, él crea todo. Y además de esa manera tendría que jugar el doble hoy. Para demostrar por qué es uno de los convocados. Así que si pasa por ese lado, por supuesto que me molesta. Si el jugador se negó, tendría que pasar un informe a la comisión de fútbol para que se sienten con el jugador y evalúen si realmente el tema es así. Te quiero hacer una pregunta. Necesito hacerte una pregunta. Por favor. Vos estás partiendo de la base que para vos a Barrios le duele la pierna y que no juega porque le duele. Yo creo que dice. Pará, pará. Está bien. Sí, puede ser. ¿Y si no fuera así y se está cuidando para jugar al Mundial? Sería... ¿Cuál sería tu... No, no. ¿Cuál sería tu postura? Mi postura sería si él miente. Mirá. Si él miente. No, no, no. Pará, pará, pará. Voy a explicar claramente mi postura porque lo estuve pensando. Sí, porque... A ver. Si yo fuera dirigente de Boca. Sí. Le estaría muy agradecido a Barrios porque jugó el partido que tenía que jugar. Arriesgando. Volvió de un desgarro antes de tiempo. Jugó en Barranquilla y fue la figura del equipo que sostuvo un empate que a Boca le permite estar vivo. Que a Boca le permite estar vivo. Ayer Boca tenía un entrenamiento. Un partido amistoso con la particularidad de que tenía que ganarlo si así porque ganó... ¿Cuánto ganó el partido? 5-0. Irrelevante la presencia de Barrios. Boca se pega un tiro en el pie semana a semana. Semana a semana Boca se pega un tiro en el pie. Yo, sinceramente, observo el espectáculo con incredulidad. Bueno, quiero agregar que habló el representante de Barrios hace un ratito en Sportia. Barrios no habló, pero su representante se supone que va en su misma línea de pensamiento. Y dijo que Barrios está lesionado, que es mentira, que lo llamaron de Colombia. Y se preguntó, ¿por qué no apuran a Gago y a Benedetto para que jueguen que también están lesionados? Porque se rompió el olivamento cruzado. No, está bien. Eso es para... Pero ¿por qué se pegan un tiro en el pie sin un partido que estaba... Además ya se... ¿Vos viste lo que dijo, lo que declaró Pablo Pérez después del partido? No, Horacio. Que era un partido en que se suponía, por la característica rival, y cómo teníamos que jugar nosotros, que no era para este partido tan importante la presencia de Barrios, que fue jugador fundamental en este equipo. Pero justamente en este partido no era importante. También no era importante, porque somos jugadores. No es importante lo que declara un compañero. Muchachos, acá falta liderazgo. Falta conducción. O sea, Guillermo y Angelici se tienen que reunir y decir, mirá, muchachos, de fútbol habla uno. ¿Quién habla? No puede hablar cualquier dirigente. No puede hablar cualquier dirigente de fútbol, Marcelo. Yo te lo estoy diciendo. Me parece que es una locura lo que pasa en Boca. Es una locura. Igual la acusación es como que se bajó poco antes del partido, digamos. El enojo de los dos dirigentes que luchamos. Se sabía desde el día anterior que no bajó. Bueno, pero lo que dijeron los dos dirigentes que luchamos... Pero ¿por qué se le da tanta trascendencia? Y lo otro, y lo otro, y lo otro que quiero decir. Muchachos, una cosa. Porque ahí sí es donde yo entro en la... ¿Quién les hizo creer que Boca es lo más importante que existe en el mundo? O sea, eso no es verdad. O sea... Para Boca, para Boca... Bueno, pero Boca está equivocado. Y lo que pasa es que hay una generación de jugadores. Boca está equivocado. Porque el Kun Agüero... El Kun Agüero se cuido... Bueno, no puedo terminar. ¿Qué? No, no, hay que seguir. Hay una generación de jugadores que han jugado en peores condiciones. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Que está bien? No, está mal. Un jugador lesionado no debe jugar. ¿Qué es lo más importante para la vida de un tipo? ¿Está lesionado, Barrio? Boca, River o la salud de uno. ¿Está lesionado, Barrio? ¿Qué es lo...? Sí, que está lesionado. Está lesionado. Si él dijo que le dolía, está lesionado. Vamos a la lógica. ¿Y vos quién sos para dudar de eso? Vamos a la lógica. ¿Y vos quién sos para afirmarlo? Claro. Sí, porque el tipo lo dice. Si yo te digo, me duele la muela, vos decís, no te duele la muela. Ve, boludo, no te duele la muela. Sí, me duele la muela. No. Si yo te veo comiendo un turrón duro toda la semana con la muela que tenés rota, y la verdad es que me va a llamar la atención. Entonces no te digas así. Si yo te veo comiendo un turrón duro toda la semana con la muela, así, así. Un día no te duele. Ah, el día más que sí. El día del partido. Cuando te duele, te duele. Y el único que sabe es él. Eso lo sabe Dios. No, ¿sabes quién lo dice el Marcelo? Dios, el que tanto venera a este muchacho. Pará, Horacio, pará. Me estoy asombrado. Pará, pará, pará. ¡Asombrado! ¿Cuándo se le agarró? Pará, pará, pará. Pará, dejame esto, que es más importante que cuándo que contar. ¿Sabés qué es lo difícil? ¿Cómo sigue Barrio de ahora? Eso es lo difícil. O sea, si vos sos dirigente de Boca y desconfías. Si vos sos cuerpo técnico de Boca y te quejás con los dirigentes, porque en algún momento, porque era el dirigente, porque salta así. Desconfías. ¿Cómo después lo vas a poner? Los hinchas de Boca. Los hinchas de Boca están de acuerdo con Horacio. Los hinchas de Boca están de acuerdo con Horacio. Anoche yo dije esto en Esportia. Pero la gente... Me insultaron en color. Pero porque la gente comprende lo que le dio el jugador en todo el campeonato. ¿Y por qué los dirigentes no? Que no son hinchas de Boca los dirigentes. Los dirigentes son para salir por televisión, dicen cualquiera, pero tú ve. ¿Y quiénes son los dirigentes? ¿Lo dijo Angelisi eso? ¿Qué dirigentes lo dijeron? ¿Lo dijo Roy Coffert? ¿Lo dijo Roy Coffert? ¿Lo dijo Roy Coffert? ¿Vice presidente de Boca? ¿Vice presidente de Boca? No sé, equivocadame. Yo lo que quiero decir es una cosa. Ustedes parten de la premisa. Porque yo supongo que los dirigentes habrán visto... ¿Cuándo se desgarró? No, pero no tengo nada. Independiente. Se lesiona Horacio, muchachos. Se lesiona. Pero no me duele. Se lesiona. Se acaba de dar la revista. Puedo seguir. Puedo seguir. Fecha del desgarro contra Independiente. Del desgarro de Barrio. ¿Cuándo fue? No sé. Después jugó a los 17 días con yo. No sean boludos. Dale que es importante, relevante lo que estoy planteando. Muchachos, ¿qué están diciendo? Aprende que cuando planteo algo tampoco... Bueno, no, hubiera averiguado la fecha. No, porque me parece que pasaron más de 21, 28 y 35 días. Pero cuando jugó... No se volvió a lesionar Horacio. Pero jugó a los 17... Un tipo... No se volvió a lesionar. Pero estás lesionando. ¡Gordo! No, no se volvió a lesionar. Pero escucháme, vos jugás a los 17 días. ¿Por qué salió? No está totalmente recuperado. Jugó 15 de abril. Estaba Rengo. 15 de abril. 17 días. Habrían pasado cuando... ¿Y volvió con él? Dos de mazo. Jugó dos partidos. No se volvió a lesgarrar. ¿No se resintió? Pero... Ya estaba muerto. Estaba cansado. Cuando terminó y salió. Pero dice... El representante dijo que por volver antes de la lesión en una pierna, le duele la otra. Que es lógico eso. Que a veces que pasa. Se le cargó. Balanceás el cuerpo y te hace doler otro. Bueno, yo lo vi correr. Lo vieron jugar. Estaba Rengo. No estaba a 10 puntos. Claro, se veía en la cancha. Se veía en la cancha. ¿Cómo se movía? Pero más, vos que tomas lesiones extrañas. Disculpame. ¿Por qué jugué a la agua ayer? ¿Por qué? Para ser parte de la fiesta. Claro. Pero... Como dijimos hace al mediodía. Pero eso se loco con nosotros. ¿Cómo sabe todo eso? ¿Qué pasó? Pero ¿por qué no marcan a los propios? O sea, ¿cómo va a...? ¿Por qué no lo conversan? No, yo te digo por qué jugaba para mí. Valde Canto tiene una responsabilidad. A Gago lo querían probar también en partidos de exigencia. Pero este no era. Era, no importa. Pero es un partido de fútbol, no es un entrenamiento. También para ver si... ...del fútbol argentino para los octavos de final. Boca no solamente goleó a Alianza Lima, sino que además se vio favorecido de la victoria de Palmeiras. Fuerte conferencia anoche de Guillermo una vez más. Con mucho equilibrio, con las palabras justas, diciendo claramente lo que piensa. También dijo lo que piensa el vicepresidente, o uno de los vicepresidentes de Boca. Enojado con la decisión de Barrios de no jugar ayer. Nosotros lo dijimos aquí, algunos de nosotros en la mesa lo dijimos antes del partido con Barranquilla. La posición del jugador fue similar. Lo que no hubo anoche, que sí hubo en Barranquilla, fue la obligación de parte del cuerpo técnico de que el futbolista se presentara. Ahora, ayer consideró Guillermo y su cuerpo técnico que Boca le podía ganar igual a Alianza Lima sin Barrios. Y quedó en evidencia que así fue. Ahora, ¿qué hará Boca a partir de esta actitud del jugador colombiano? Uno de los temas a conversar. Y el otro, un testimonio que nos interesa mucho porque tiene que ver con el Mundial, porque tiene que ver con la selección. Y porque tiene que ver con uno de los cinco futbolistas que ya está trabajando en Ezeiza con Sampaoli. Es decir, va a ser parte de los 23 y seguramente sea parte de los 11 que arranquen la Copa del Mundo. Lo vamos a tener en exclusiva, aquí en vivo, en Estudio Futbol. No gustó en Boca, claramente no gustó. En la dirigencia, la gente no. Ya venían desconfiendo de antes. El hincha de Boca no le importa que no haya jugado anoche. No sabe. ¿Sí? ¿Cómo que lo sabe? Anoche yo lo planteé. ¿En la previa de qué partido ustedes dos plantearon? Con Junior en Barranquilla. Pero en serio van a desconfiar de Barrios. Con Junior en Barranquilla. Yo le doy la razón absoluta a Barrios. Y está muy bien que Barrios no haya jugado si no estaba en plenitud. Porque él sentía que tenía molestias. Está muy bien. Barrios le hicieron jugar a los 17 días de haber tenido un desgarro. Y luego jugó tres días después de nuevo. Así los jugadores se resienten. Muy bien Barrios en cuidarse y en no jugar. Eso lo decís porque no sos hincha de Boca. Eso lo digo porque es lo que corresponde. Y la historia terminó bien. Vos te imaginás, Boca queda afuera. Primera ronda. Y mala suerte. Y Barrio. Y fue un partido donde Boca no recuperó la pelota. Y Barrio quedó. Lo quiere matar. El hincha de Boca. El hincha de Boca no tomó. El hincha de Boca. Pero están diciendo... El tipo está lesionado. Está lesionado. ¿Podemos dejar de justificar las cosas en lo que piensan los hinchas? Ah, pero no. Exactamente, lo que menos nos tiene que importar es lo que piensan los hinchas. Exactamente. En eso estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ahora tenemos otra función. Gastón invocó. ¿A qué es lo que digan los hinchas? Gastón invocó que los hinchas le perdonan todo. ¿Ustedes vieron el tercer gol de Boca ayer? Sí. ¿Ustedes vieron? Hoy lo hablé con Lombardi. Vine temprano. Tuve que grabar algunas cosas. Y Lombardi terminaba de hacer Sportia. ¿Qué pasa con el tercer gol de Boca? Cuando Pavón, que también va a jugar el Mundial. Ganando 2 a 0. Pelota dividida. La carrera. A la carrera. Salta. Choca en el aire. Gana de cabeza. Cuando cae, me dijo Lombardi, es la situación. Mirá acá cuando arranca la jugada. Mirá cuando arranca la jugada. Pelota de llovida. Pica Pavón. ¿Qué quiere decir? Pica Pavón. A la carrera salta. Choca. Y cuando cae puede pasar cualquier cosa. ¿Pavón arriesgó? Sí. ¿Pavón estaba lesionado? No. No. Entonces, ¿qué dice? Listo, juega como siempre. Juega como siempre. Si no está lesionado, juega como siempre. Déjense de embromar, viejo. Es como una cosa... Déjense de embromar. Es como una histeria tan grande en todos lados. Bueno, sacámosle la historia. ¿A vos te parece un poco? O sea, yo ayer, primer tiempo de Palmeiras contra Junior. Está yendo al bombo. ¿Qué está yendo al bombo? Que lo encuentro mano a mano. Que no lo pudo meter. El arquero sacó dos pelotas de gol. O sea, ¿qué está yendo al bombo? Pero qué suave le pegaba. Ah, vos que estos días fue al bombo que jugaba mal. No, yo lo que digo, recién escuché a Borja que dice que... No, no, porque... Los campeones mundiales de pensar mal. Los campeones mundiales de pensar mal siempre. Pero vos vivís pensando mal, Leo. No, yo digo la realidad. Sí, vos vivís pensando mal. Vos vivís pensando mal. ¿Por qué? Pero, pero, no, no, pero... ¿Por qué pensó mal? Pero no es... ¿Por qué? Contame, a ver. No, pero no te lo estoy diciendo... Dame un ejemplo de cuando pienso mal. No te lo estoy diciendo de Chicana, no. No, pero en serio, o sea... Pero estoy diciendo... Pero yo también puedo coincidir... Fíjate, Guillermo. Guillermo, el paso que le falta dar como líder de un grupo. ¿Por qué se molesta si le preguntan que terminó el campeonato apretado? Llevaba 10 puntos, ganó por 2. ¿Qué? ¿Sacó más ventaja o fue menos? Y no tiene nada de malo. Y sí, la verdad que nos caímos un poquito al final. Nos costó. No, pero no sufrió. Él dice que no sufrió. No sufrió, no sufrió. Bueno, si no sufrió... Bueno, no sé, no tiene sangre. ¿Cómo no va a sufrir? No, dejó puntos en el camino, no jugó tan bien como antes y terminó. Y no es tan grave. Vos que terminás redondeando. Un buen semestre, sale el campeón y se clasificó en la Copa. Ayer era una jornada que pintaba para Cuento de Terror y terminó siendo un final de Cuento de Aro. Le terminó saliendo... No, porque es un partido raro. Es un partido raro, Leo. Junio, muchacho, mira. Almagro tenía que ascender, ganar su partido de ascender, no lo ganó y después perdió la final. Junio tenía que ganar la Boca para clasificarse en la Copa. No ganó. No lo ganó y quedó afuera. Es lo lógico del fútbol. Si vos no ganaste el partido que tenía que ganar, después te quedás afuera. Yo vi Palmeiras, no me había percatado en detalle porque la verdad que en el entretiempo hice zapping, cambié, miré otras cosas. Pero yo me enteré por Borjas recién que venía escuchando. Borja, ¿no? Borja. Sin ese. Sí, jugó acá en Olimpo. Con cuero. Me enteré por Borja que fueron puteados y silbados en el entretiempo cuando terminó el primer tiempo. Porque venían de perder con Corinthians. Venían de perder así con Corinthians. No, no, y porque habían visto el mismo partido que vi yo también. No, no. No, no. No me equivoqué. Perdón. Pará, pará, pará. Puede que esté equivocado. Ya les dije, muchacho. Yo hice zapping, cambié, vi el primer tiempo. Me pareció unas definiciones muy suaves cuando tenían que enfrentar al arquero. Que pateó muy fuerte Borja para hacer los goles. No, pero pará, David. Pero Gastón, pará. Yo no estoy diciendo lo que vi yo. Yo vi en la cancha. Lo único sospechoso del partido de Palmeiras-Boca, Palmeiras-Junior, fue el arbitraje. El arbitraje fue pésimo y perjudicó a Palmeiras. El primer tiempo fue superior a Junior, claramente. Sí, no. El arquero fue la figura. Sí, 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 el arquero de Palmeiras fue la figura. Fue la figura, sacó la figura. Leo, linda bocha sacó la arquera. El primer tiempo tuvo... ¿Cuánto trajo el arquero de Palmeiras para vos de 0 a 10? Siete. Para mí, diez. Con el penal, ocho. Cincuenta. Nueve. El penal, sinceramente, bueno, lo que quedó confirmado que el que fue a bombo fue Junior. O sea, patear un penal así, que es un penal que te puede abrir la puerta en la reciclación. Sí, con un sido. La forma en que define... O sea, porque Teo, boquilla, pero la forma en que juega Teo estos partidos, terminado, asunto terminado. El gol que se pierde Teo en el primer tiempo, bueno, ese es un gol que, si Junior lo hace el primer gol, probablemente ahí se cambiaba el partido. No, 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 pará, pará, porque en las jugadas más claras del primer tiempo fueron parejas, y te diría, tres de Palmeiras contra dos de Junior, porque yo vi el partido de Palmeiras y Junior. No, pero hubo tres atajadas, quiero decir... La más clara fue el tiro de Teo de Bolea, que la saca una muy buena atajada, muy buena atajada, pero ni siquiera la de Junior mano a mano es una gran atajada, si Teo se la tira... La de Dudu es muy clara. Lo que pasa, Leo, que se... Tres mano a mano tiene Palmeiras, de contra, ¿eh? Resultado, porque si no, claro que el arbitraje hubiera sido escandaloso. El arbitraje fue escandaloso. El gol de Teo 0-6, pero un metro. No hay otra cosa. Fácil de ver. Fácil, era fácil. No, no. Porque no es que uno entre ellos. El 0-6 prevé el penal. Es más difícil, de verdad que es más difícil. Para mí no es penal igual tampoco. Y no es penal. Pero, 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 hay contactos físicos para todos, no es penal, pero el árbitro, al pedir contacto, supone que conocemos a Teo, sabemos que no fue penal. Yo estuve en la bombonera y la sensación de todos los que estaban ahí, los hinchas de Boca, fue de un desahogo bárbaro, un desahogo tremendo, porque Boca tenía a flor de piel, un festejo muy grande, pero era un festejo que tenía una sonrisa en la mitad de la Boca y preocupación todavía, porque Boca necesitaba, para que el festejo sea realmente central. Ahora se detrabó. Entonces, ayer en la cancha de Boca gritaron el gol de Cardona, gritaron el gol de Fabra, pero terminaron gritando mucho más. Y después era para ver el otro partido. Y yo estaba en la cabina y los hinchas de Boca estaban de espalda a la cancha y de frente a la cabina. Pero tomaron mi consejo en Boca, ¿viste? Porque estaban prestando la atención en el otro partido. Hacer el gol y hacer su partido. Además, la verdad que Boca jugó contra un rival limitado, pero Boca hizo lo que tenía que hacer. Y cuando digo tomaron mi consejo, tengo entendido, porque me contaron los muchachos que fueron a la cancha, que los monitores que habitualmente están, hay muchos monitores en el partido de Boca. Estaban con el partido de Boca. En el palco. ¿Qué es lo que vos hiciste? Cerrado el circuito. Porque a veces algunos palcos pueden elegir qué partido ver. Cerrado el circuito. Solamente en el de Azkelisi. Se podía ver el otro. No sé qué estaba viendo Azkelisi, eso me lo perdí esa parte. Pero se ve cuando lo enfocan en un momento, una linda imagen con la familia como un desahogo gritando un gol y sabiendo que el otro resultado lo favorecía, se ve que estaba la pantalla prendida. No sé en qué partido. No alcanzé a ver eso. Pero me parece que Boca hizo lo que tenía que hacer, concentrarse en su partido, ganarlo, ponerlo a salvo de una eventualidad que es, con tres goles de diferencia, ya te relajas porque te puede meter uno. Y el fútbol, a la larga del fútbol, tiene lógica. Porque Boca era mucho mejor que esa linda. Dos o tres consideraciones. Y Palmey era mucho mejor que esa linda. Porque, claro que son más fuertes al principio, pero a lo mejor Boca pensó que era más. Y por eso dijo, bueno, este punto no está mal. Pero capaz que si Boca lo hubiera ido con más decisión. Porque contra Junior, Boca no va con más decisión porque era un coche que no le daba. El momento más flojo de Boca fue contra Junior. Ese era el momento de debilidad. Ese fue el momento donde... Se puso en ventaja a un penal que no había sido. Otro penal que le regalaron a Junior, que no había sido. Se puso en ventaja y no lo supo aprovechar. Señores, la noticia para Boca es que se destrabó. A este plantel de Boca... Sí, hay una pregunta para hacer. ¿Se destrabó o jugó contra una murga? No, no importa. No jugó directamente. No anoche. A partir de anoche. ¿Por qué se destraba? Porque el hincha de Boca ayer sale de la cancha. ¡Otra vez hincha! O el jugador de Boca sale de la cancha diciendo, cuando se reanuda la copa voy a tener a Benedetto, voy a tener a Gago Entero, voy a tener cuatro refuerzos. Gasto, yo te voy a contar una cosa. Va a ser el nuevo Boca para mí. El jugador de Boca. ¿Cómo es el nuevo Boca? Va a cambiar mucho Boca. ¿Por qué? ¿Por qué pensás que se va a parecer al equipo de Alianza Lima? Tan poco, tan sencillo. Pero muchachos... Cambiaron dos jugadores. ¿Entendés? Porque aparte otra cosa, Boca se... ¿Podemos tener un poco de coherencia? ¿Vos crees que Rossi va a ser el arquero en octavo? No lo sé. ¿Vos crees que Virgini y Magallan van a ser los centrales? No lo sé. No lo sé si viene... No, el central, no es Virgini. Bueno, Golds y Magallan, ¿vos crees que van a ser los centrales? Sí, sí, yo creo que sí. Van a tratar de comprar un central, como dicen. Van a volver a querer comprar a Gómez. Que hace 40 años que cuando lo quieran comprar ya va a abandonar el fútbol. Van a comprar a Gómez y van a comprar a otro jugador más. No, van a comprar a más jugadores. Tres podrán comprar. Ese mismo equipo va a jugar. ¿Cuántos cambios se pueden hacer en la Copa? Cinco. Cinco, pero uno es Benedetto. Se puede comprar máximo cuatro. Lo que pasa es que para determinadas operaciones Boca deberá hacer un balance. Es uno. Porque no está en la lista. Y darse cuenta de si el balance de este semestre fue excelente, muy bueno, bueno o más o menos. Bueno, si yo vi campeón y pasaste para abajo y sorteaste el abismo papelonesco que era quedarte afuera en la primera ronda, si sorteaste eso es de Boca muy bueno para arriba. Boca hace un muy buen semestre. Bueno, entonces yo creo que Boca hace un muy, no sé si muy bueno, pero hace un buen semestre. Sí, sí. Hace un buen semestre. Conseguido de tres objetivos. Termina consiguiendo el campeonato, que es verdad, en los últimos tiempos redujo la distancia grande que había sacado. O sea, no terminó bien el campeonato, pero lo sacó adelante. Yo no estoy tan seguro de que el hincha de Boca firmaba lo que pasó. ¿Dos de tres? No lo firmaba. No lo firmaba porque en el campeonato era puntero y pasar la zona de grupos lo cree casi un valor adquirido. Bueno, consigue el dos de tres o contigo. Vamos a hacer el programa que interpreta la gente o que pone la bola arriba de la mesa y opina lo que queremos. Por eso, vamos al punto. A los hinchas, vamos a hacer todo igual. Sacate lo del hincha, pará. Saquemos lo del hincha del análisis. Después, si querés, lo analizamos también porque tampoco está prohibido hablar de los hinchas. Pero lo que digo es, ¿y vos qué creés? Que un equipo que consigue el bicampeonato, porque ahora viste como que es el B, ahora vamos en busca del tridijo Guillermo. Bueno, el bicampeonato y que estaba con grandes chances de ondas y matemática de quedarse medio afuera en la primera ronda, lo que hubiera sido una cosa... No, no, eso ahora. No es altamente positivo, entonces, de semestre... Yo creo que pasar de Copa de Libertadores es para Boca lo natural. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo empezó? Desde los mil para acá. No, no, no. Cuando empezó la temporada. Cuando empezó la temporada. Yo me paro en enero, yo me paro en enero, Boca se fue a algún lado, no sé, Mar del Plata. No, no acá. Bueno, estuvieron acá en enero. Para mí pasar de ronda era un derecho que lo tomaban como natural, como un derecho adquirido. Totalmente de acuerdo. El campeonato siempre es difícil, pero el estar puntero era mantener, no había que superarse, había que mantener y ya lo logrado. Y había un gran objetivo que era el de ganar a River, que es una moneda al aire. Porque un River-Boca, Boca-River puede pasar cualquier cosa. Para vos como periodista, vos dejá de pensarlo en la gente. No, pero no lo estás diciendo como periodista. Es razonable. Como periodista, ¿qué tiene que ver a la gente? Yo no tengo idea. Es razonable lo que estás diciendo. ¿Como periodista? Como periodista para mí, Boca. Vos si te digas a apostar. ¿Cómo vas a firmar bicampeonato y después estar en terapia intensiva? No, no, eso es la terapia intensiva. Hoy, analizamos terapia intensiva. ¿Sabés cuándo vas a festejar Boca que salió bicampeonato? Pero, ¿sabés qué? Lo que estás diciendo vos, es coherente con la conclusión que yo saco, es un buen semestre. Porque vos mismo lo decís. Una final Boca-River o un clásico, en general, no importa mucho cómo llegues. Y puede ganar uno, puede ganar otro. Y además, se dan circunstancias en los partidos que a veces inclinan la balanza por un lado para el otro. O sea, no se puede sacar una conclusión definitiva tampoco por 90 minutos. Sí que pasó en esta oportunidad. Que se dio un vuelco muy grande de un lado y en el otro, como repercusión, como consecuencia de ese partido. Totalmente. River, que venía subterráneo. Levantó. Levantó muchísimo y ganó casi todos los partidos después de ese partido. Y Boca, que venía muy bien, cayó mucho. Y en la Copa liquidó. Claro, en la Copa liquidó y Boca se confundió. Y Boca entró en confusión. Pero, una vez hecha la conclusión esta, me parece que sí hay que decir que Boca tuvo un buen semestre. Termina ganando el campeonato y termina clasificándose en la Copa Libertadores. O sea, perdió la final con River. ¿Sí? ¿Es doloroso? Sí. Y eso es más para el hincha. No, claro. Porque claramente el hincha siente el dolor que perdió la final con River. Fijate que la primera... No, para el hincha y para los jugadores, para el cuerpo técnico también. Y fíjate lo que somos nosotros. Tevez terminó el partido y pidió que le toque de vuelta a River. No, 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 no. No es así. Tevez no pidió eso. Le preguntaron. No, 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 no pidió. ¿Ves cómo era la desfiguración? Le preguntaron. ¿Te gustaría? Le gustaría. ¿Qué van a decir? No, no, no. No me gusta River. ¿A mí me dijo lo mismo? ¿Qué querés que conteste? Lo que van a contestar a contestar los protagonistas, yo se los digo a todos, es mentira. Porque todos van a decir, sí quiero, sí quiero jugar con Boca, sí quiero jugar con River. Porque qué van a decir, si dicen, no, no, preferimos evitarlo, quedás como que... Un cagón. Bueno, bueno, bueno. Después de hacer una pregunta más a esto. Yo sabés quién es, hijo, a ver el fin. La realidad es que el objetivo de Boca y de River a partir de ahora, el primer objetivo que se pongan cuando empiezan a trabajar la pretemporada, ganar la Copa Libertadores. Si para ganar la Copa Libertadores te toca tu rival, el rival que no querés, y tendrás que ganarle. Pero es agregarle un drama a la Copa Libertadores, es generarle una dificultad extra al objetivo. Quiero decir también que hay también equipos necesitados de ganar la Copa Libertadores, como son Racing especialmente e Independiente. Independiente o Racing, o sea, a Boca o a River, a cualquiera de los dos, le toca en octavos o en cuartos, o en donde fuere, Independiente o Racing, y son tremendos esos partidos también. Sí, sí, son desgastantes. Son partidos tremendos. Por eso te digo que la Copa va a estar atractiva porque va a haber mucha pelea. Es muy atractiva, mucha dificultad. Hasta qué punto termina de condicionar lo que sucede en el rival. Porque una cosa es jugar una final de Supercopa Argentina contra cualquiera de los equipos que pudieron haber llegado y otra cosa es jugarla contra River. Y déjame decir algo más, que yo quería cerrar esto. Porque vos no sos hinchas de Boca, no te das cuenta. Tampoco es hinchas de Boca. No hablo a los hinchas. 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 Como el Iber, esta ya pasó. Lo que pasa es que cuando empezamos a ver el balance de Boca, que vos decís que no deben hacerse balance. No, yo quiero... No pasó. No pasó porque los protagonistas se encargaron de manifestar... Las cosas se van superando. Boca es bicampeón. Y esto supera lo que pasó antes. Y yo que dije, el semestre... Las cosas se viven... El semestre era pelota. ¿Qué es eso nuevo de medir semestres? Pero yo que dije, el semestre fue malo... Se mide la última semana, nada más en el fútbol. No. En el fútbol se mide la última semana. Pero para llegar a la última semana con chance necesitan los otros cinco meses. Pero te das cuenta que quieren vivir con una cruz. ¿Vos crees que los jugadores viven con una cruz? Ya pasó hace mucho. No. Ganaste un título. Yo pregunto en relación al condicionamiento. ¿Quién termina teniendo un mejor semestre? Si River... Pero la roqueta que no parió. ¿Por qué? Semestre le hace... ¿Por qué hay que determinar? ¿Y quién es el que va a determinar quién tuvo un mejor semestre? ¡Claro, él! Porque se viene votando. River consiguió dos de tres objetivos. Yo te voy a decir a Boca que Boca tuvo un buen semestre. Y River también. ¿Cuál fue mejor? No sé. ¿Por qué hay que determinar cuál es mejor? Porque no, River... Por ejemplo, tiene una cosa, Boca ganó una pregunta. Eso es infiel. River le ganó a una. A ver, señores, para, para. River le ganó a una. Porque por ahí... Boca ganó doble campeonato y River no se clasificó para la Copa Libertadores. Horacio. Es lo mismo. Sí. Es lo mismo. Es lo que acabo de decir yo, pero pasó de largo, que dije, cada uno consiguió dos de tres objetivos. Claro. Lo que figura en pantalla es lo que va a pasar en un minuto nada más. Vamos a hablar con Sergio Agüero. Martín Arevalo. No, es con Sergio Agüero, no. Está con Sergio Agüero, Cuna Agüero. Vamos a hablar en vivo, aquí en Estudio Fútbol, con el centro delantero de la selección argentina. ¿Pueden poner Cuna Agüero? En un instante nada más. ¿Pueden poner Cuna Agüero? Cuna Agüero. O la gente no sabe quién es Sergio Agüero. Cuna Agüero, sí. Bueno, Sergio Cuna Agüero, en todo caso. Fabri pondría Sergio Agüero. Pero es el Cuna Agüero. Bueno, hay que ver. Bueno, digo, River tenía en el arranque de la temporada como objetivos la Supercopa, pasar de fase y meterse en la Libertadores el año que viene. Consiguió dos de tres objetivos. Sí. Boca tenía el arranque del año, la Supercopa, el bicampeonato y pasar de fase. Por cómo venían en la tabla. Estás haciendo la interpretación de hincha, ¿eh? No, y consiguió dos de tres objetivos. Periodísticamente, es más, ganar, salir campeón de un torneo y no perder, por más que sea, contra River. Ah, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Un título de Liga es más importante de una Copa Nacional? No, yo pregunto. ¿Para qué es el Cuna Agüero? ¿Para el periodismo, no? ¿Cómo vas a poner? Porque acá le quieren poner, acá le quieren poner rótulos a los títulos. ¿Es lo mismo jugar una final del Mundial contra Brasil que jugarla contra Serbia? Sí. No es lo mismo, que hemos ganado una final con una Copa Libertadores, eliminando a Boca. Para un cachito. No es lo mismo, no es lo mismo, porque la Supercopa, que este año River ganó a Boca, el año pasado... No es lo mismo, porque vos mismo, Horacio, dijiste lo que significa el Mundial 2014, si se nos daba porque era Brasil. Hay que llenar de palabras. Porque no era ni Colombia, ni México, ni Japón. Hay que llenar de palabras. Era Brasil. ¿Quién jugó a Boca, o a la Supercopa el año pasado? ¿Vos acá cuando...? ¿Quién jugó a la Supercopa? Brasil. No, 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 no. ¿Quién a Brasil? ¿Quién a los argentinos? ¿Quién a los argentinos? ¿Quién a los argentinos? ¿Quién? ¿Quién? Nadie sabe. No te acuerdo. ¿Por qué? Yo me acuerdo. Porque fue distinta. La Nuz le ganó... Juan Pablo dice, no vale lo mismo que una cintura de liga que una Copa argentina. La Nuz le ganó a River. La Nuz le ganó a la Copa argentina. ¿Sabe todos a quién le ganó cada vez? Nadie le importa un carajo. Cinco veces campeón del mundo. Le ganó a Suecia. A Checoslovaquia. Le ganó a... Ay, ay. Le ganó a Suecia. Bueno, se produce... A Checoslovaquia. A Italia. Se tiró con mi nariz. A Italia de vuelta. Y a Alemania. Dale. Me hizo olvido todo. Ya está. Suecia, Checoslovaquia. Dos veces Italia y Alemania. Bueno, el 90% de la gente no sabe porque no le interesa. Y a los brasileños le interesa cinco. Cinco. ¿Qué me importa si juega con Serbia, juega con Argentina, juega con Alemania? Déjense de joder, muchachos. No es todo lo mismo. Ser campeón del mundo... No es todo lo mismo en el fútbol. No ves que es todo lo mismo. Pero no ves que es... No es todo lo mismo. Bueno, no piensa eso. No, porque es un tipo cuadrado. No, no entiendes. Le estoy explicando. Ahora, en geometría, ¿vos qué forma tendrías? ¿Yo? Si eres cuadrado. Si yo soy cuadrado. ¿Vos qué forma tendrías? Vos sos cuadrado. Yo soy así. ¿Cómo? ¿Qué es un octógono? ¿Qué es eso? Hay octógono, ¿no? Veo cuatro partes de un lado, ¿no es? ¿Qué es lo que es eso? Exágonos. 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 Es ahí lados. Es una forma un poco fálica la que propone el señor Horacio Pagani de sí mismo. Bueno, ya está. El título de liga va a ser siempre el título de liga. El título largo, el que tiene la complejidad de ganar. Campeonato. Bueno, exacto. ¿Vos tengo que hacer una diferenciación de rótulo con la Copa Nacional? Vamos a votar. Para vos. Título de liga que Boca salió campeón. ¿Es más importante o menos importante que perder? Periodísticamente. No, periodísticamente. Si nosotros no somos. ¿Qué periodística? Ya, periodísticamente. ¿Qué es más importante? La que ganó River contra Boca, más allá de las consecuencias psíquicas de los planteos. Periodísticamente. ¿Qué vale más? ¿Un campeonato de liga local o ese partido con...? Toda la vida, y bajo ningún punto de bestia, ni tendría que hacer una pregunta, vale más un título de liga. La liga. ¿Vos? ¿El bicampeonato o la final de la semana? ¿Ganar un campeonato o la final de la semana? ¿Ganar un campeonato o el mano a mano con...? Esperá, no soy bueno para los números. No sé cuántos títulos tiene River ni cuánto tiene Boca. No, no me importa. Pero sé que hay dos finales que juegan River y Boca. Una la ganó Boca con gol de Zunier y la otra la ganó River. Entonces, ¿vos tiene la simplificación de este tipo que elabora de periodista? Me parece más importante. ¿Y onda todo? ¿Le parece importante? Una, ¿esos iguales las dos subfinales? No. Bueno, una fuera un campeonato... Pero yo sé de esas dos y no sé cuántos títulos tiene ese equipo. ¿Vos qué le das importancia a la... ¿Cómo es una copa nacional? Vos qué le das importancia. Una era dos ganadoras de zona y de un mismo campeonato. El otro era un campeón de un título de 30 equipos contra un equipo que jugó cinco partidos por el equipo de segunda. ¿Es lo mismo? ¿Las dos copas son iguales? No, por 10 horas son una copa nacional y la otra son un título de liga. ¿Son igual las dos copas? No, no son iguales. Tuvo mucho más valor en una que la otra. Podemos sacar... No abandonen la competición. Vení, vení, vení. Pará, pará, vení. Que tenemos que votar. Vení. No tengo que ir a hacer pis. ¿Pero cómo va a arrancar me dando ya la... Un y 26. Bueno, vamos. Entonces voy a decir para vos. Para vos. Para vos. Yo si querés te saco de River y Boca y supongamos que vos... No, pero vos saqué de River y Boca. No, porque es este caso el trampa. No, es este caso. No, porque sin trampa no. Si con honestidad te cuesta. Seguí. Bueno, vos qué opinás. En este caso vale más la final entre River y Boca. Uno a uno. Uno a uno. Uno a uno. Está bien. Yo como gerente mañana ya no estaba en el estudio de fútbol. Lo mando a hacer el aguante con Soto. Así son. Con Soto. Lo limpian. Limpian árbitro. Lo mando con Soto. Lo mando con Soto. Sí, el malpensado es él. Para vos qué es más importante. Campeonato toda la vida. Dos a uno. ¿Vos? Hoy qué día es. Marcelo, para, para. Pará, pará. Hoy es 17 de mayo. Hoy es 17 de mayo. Cumpleaños, mi papá. Feliz cumpleaños, viejo. El recondo. Hoy pasaron dos meses y tres días de la final de la Supercopa Argentina. ¿Se sigue hablando o no de ese partido? Sí. Bueno. ¿Boca cuándo se consagró campeón de la Supercopa Argentina? Hace una semana atrás. Sí, sufrí. No, hace tres días. Cuatro días. ¿Cuándo fue gimnasia? ¿Qué vas a decir? ¿Tres días? No, digá. Voy a decir una filada. No, es diez días. Bueno, Sibón. El 14 de julio. ¿Seguís hablando de la Supercopa de la Superliga? ¿Sabés cuándo salió campeón? Yo te doy la... ¿Sabés cuándo salió campeón del torneo local? Mándalo al aguante. ¿Sabés cuándo salió campeón? Mándalo al aguante. Pará, sabés que ahora vamos a votar. Yo estoy armando todo. Ya tengo hasta los votos como son y define la gente. Les hago un programa al aire directamente. Díganle al Kun que mañana hablamos si quieren, pero síganme, que nunca lo defraudeé. Bueno. Bueno. No, no sigamos. Voy a decir esto. ¿Sabés cuándo salió campeón, bicampeón Boca? ¿Cuándo? Anoche. Anoche. Claro que si ayer quedaba afuera, anoche se recibió de bicampeón Boca. Hasta anoche que terminó el partido. Bueno, anoche. Anoche se recibió de bicampeón. Bueno. Bueno, yo opino, como Juan Pablo, que torneo local mata a partido. Copa Nacional. A Copa Nacional. A Copa, la Copa. Bueno. 2-1. ¿Vos qué opinás? Bueno, perdón. Que en la generalidad. Yo no soy el doctor Paradino. En el abstracto, sí. En este caso puntual, no. El partido del 14 de marzo ha tenido más trascendencia periodística que la consagración de Boca en la Superliga. Sin ninguna duda, Marcelo. Vos has hablado dos meses en tu programa de radio, en tu programa de tele del 14 de marzo y no te imagino hablando durante dos meses de la Superliga de Boca. ¿Vos, Marcelo? Gastón. ¿No te acuerdas? No, no, no. Pasó y lo... ¿Qué crees que era? Ahora, de River Lanús se habló mucho menos. De Boca a San Lorenzo se habló mucho menos. ¿De River Lanús? Sí, del 3 a 0 de Lanús. O del 4 a 0 de San Lorenzo se habló una semana. No, no. No, no se habló dos meses. No, pensé que hacía la referencia del otro River Lanús. No, no, disculpa. No, no. Creo que el 4 a 0 de San Lorenzo determinó la salida de Roborrena. Se habló 10 días hasta que llegó Guillermo. Bueno. Llegó Guillermo y se cambió a Guillermo. La salida fue un mes después. La salida fue un mes después. Pero pará, no podemos desconocer la regla. Y venía de ser campeón. Fue una cosa que... Los protagonistas siguen hablando de eso. El otro día Nández acá hablando en Tice Sports, en Sportia, con Kike Feldman, también haciendo referencia de eso. Entonces, limitate a escucharme a mí hace un año que está distorsionado el valor del torneo. ¿Por qué no podemos quedarnos con que Boca termina bien el semestre? Exacto, viejo. ¿Y Libres también? ¿Por qué no podemos quedarnos bien el semestre? Los dos terminan bien el semestre. Ahora, yo siempre voy a preguntar una cosa. Dos pastores son. No, no. Dos pastores. No, pero yo te quiero decir. A mí sí me... No entiendo la coherencia o la incoherencia en este caso. Bueno, la tuya, Marcelo. Hecho culto. Vos pasaste del torneo de cabotaje a que era lo más importante. Pero bueno. Es tiempo que uno va aprendiendo también en la vida. Yo creo que has aprendido. Pero pará, pará, pará. ¿Por qué no? Hay que valorar. ¿Para vos fue más River Boca? No, no. Para mí Boca ganó el semestre. Tomá. ¿Qué no? Soy un goleador, pero el Bernardo nunca la escuché. La cuestión es esta, Marcelo. Yo te digo. Ahora, si Boca tuvo un gran semestre y cumplió con los objetivos, dos de tres, y termina muy bien y recupera a Benedetto, ¿por qué está la sensación de que va a hacer grandes incorporaciones? Si le va bien. Si le va bien. De Esteban, eso es este. ¿Qué se habla? ¿Qué se habla? De Esteban Edul. Ah, vos decís Esteban Edul. No compra más de tres jugadores. Bueno. Yo te digo que no compra más de tres jugadores. Y vuelven dos. Sí, pero lo que pasa es que se compran jugadores. ¿Por qué Gato Rive 15 millones en Prato? Porque se compran jugadores. No puede venir a un mal semestre. Me dejan hacer una pausa. Sé que no solemos ir a la pausa temprano, pero hoy sí. Porque vamos a hablar con Kun Agüero. Porque Sergio Agüero... Y vamos a meterlo en este quilombo. De Boca, de Rive, copino. ¿Vos decís? Sí. ¿Tomará partido? ¿Pero cómo no va a tomar partido? ¿Qué, no es futbolero? ¿No se mata mirando todo el fútbol argentino? Otro goleador empernido como Leo Farinela. No, yo era. Yo no existo. Yo vi a un arquero de primera división decir, che, es para Farinela. En Mar del Plata. Sí, pero... Un abrazo a Flaco Vivaldo. Hacemos la primera pausa. Kun Agüero, para poder charlar con él aquí en Estudio Fútbol. Vuelvo al principio. A mí solo me parece que es grave lo de Barrios, la llave. Mirá, yo no sé si es grave o no, pero me parece que genera una fractura. Se lo sigue diciendo lo mismo, viejo. En el cuerpo técnico creen que se cuidó. O en Boca, ¿no? Voy a acceder al cuerpo técnico. Los dirigentes de Boca, yo estuve en la transmisión. ¿Podemos escuchar a Ferrari? Escuchemos a Ferrari. En la transmisión con vos. No estuve esta semana con el grupo y demás, pero lo que llama la atención es que, bueno, que a último momento, ¿no es cierto? Quizás ayer o antes de ayer, si se hacía la molestia, hubiese sido más precavido. Pero quizás que psicológico. Y, bueno, piensa en la elección y no lo deja pensar en otra cosa. Y no se puede concentrar porque quizás la selección puede ser. Realmente es para analizarlo bien porque, bueno, es el tercer partido consecutivo. Pasó con Newell, pasó con Gimnasia y pasa hoy. De que llegan faltando una hora o dos horas, se agarra la molestia. Fue anoche en Radio Continental con Esteban. Totalmente en desacuerdo con el vicepresidente de Boca. Bueno, vos estás en desacuerdo con Rocco Ferrer. Totalmente porque lo hicieron jugar a los 17 días cuando había estado desgarrado. Entró a jugar antes de tiempo. Los jugadores no se recuperan bien y pagan consecuencias. Entonces, el único que sabe la molestia que tiene es el jugador. No la sabe ni Royco, ni Edul, ni Guillermo Barros Esqueloto, ni nadie. Hay una confusión muy grande en Boca. Muy grande. Pero enorme, ¿eh? Que yo creo que conspira contra Boca. ¿Cómo Royco es vicepresidente? Sí. ¿Cómo va a decir esto? ¿Por qué no? ¿De qué cabeza cabe? Porque se está pegando un tiro en el pie. ¿Por qué? Es un Bobby. O sea, yo lo quiero siempre ahí. ¿Por qué? Un Bobby. ¿Y por qué cómo va a decir esto? Realmente había respondido bien después de ese desprendimiento y de todo más para ver cómo seguía. Entonces, querían exigirlo para ver clínicamente cómo respondía y ver qué tipo de pretemporada hacía. ¿Pueden charlar entre ustedes? ¿Pueden charlar? Guillermo, Gustavo, Valdecanto. Che, mirá. ¿Cuánto entró? Los 70. Faltan 20. Che, Javier. No sé cómo se llaman. Javier, queremos hacer entrar algo. ¿Qué te parece? Y no, Guillermo. Ahí, viste. Y no, Guillermo. No entiendo por qué, Leo. Si va al banco, si va al banco. Porque es un partido innecesario. Pero no, porque si se rompe, que se rompa. Y si no se rompe, que no se rompe. Cuídalo, es tu último partido. Ahora tiene tres meses hasta el próximo. Cuídalo. Leo, no es el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Está roto o no está roto? O hay que volverlo a operar o no hay que volverlo a operar. Entonces, en la medida, no es que lo va a empeorar. No es que se va a romper porque juega 20 minutos. O ya está el daño hecho. O ya está el daño hecho. Y bueno, porque tenés que ponerlo para saber si es por el partido o no. Si el próximo partido faltan tres meses, Marcelo. ¿Para qué lo pones ahora? ¿Para qué lo pones ahora? Porque le parece que le conviene a Gago para estar mejor, estar más preparado con más tiempo, hacer un entrenamiento más largo. Seguramente hay un tema de ansiedad desde el jugador. En el fondo es siempre lo mismo. O sea, no es que el jugador entró porque quería jugar. Hay alguien que toma la decisión. Todos los jugadores quieren jugar y es lo más natural del mundo que quieren jugar. Pero hay uno que toma la decisión. La decisión ahora es ir a la pausa. Porque tenemos a Kun Agüero. Y vamos a hablar con el delantero argentino. Bueno, que también ha tomado decisiones. Y esa decisión tuvo que ver con una recuperación lo más que pronta, lo más adecuada posible para que la rodilla esté en condiciones. Le vamos a preguntar cómo está esa rodilla. Que hoy ya practicó a la par de sus compañeros. Tampoco fue tan exigente. Pero con Mascherano, con Salvio, con Lanzini. Se me escapa algún otro hombre que está entrenando ya en... Tagliafico. Y con Tagliafico. Y con Sampaoli. Y lo vimos en las cámaras de Tays Sports. Martín Arevalo estuvo allí toda la mañana. Sí. Y son muy buenas para Rosario Central en este caso. Edgardo Bausa, en una reunión que tuvo en Ecuador, confirma que se llegó a un acuerdo y que por un año, ese es el tiempo que va a firmar el contrato, va a ser técnico Rosario Central. Edgardo Bausa vuelve a dirigir y lo hace en la Argentina. Y el que parece que vuelve a dirigir es Bielsa. ¿En serio? No sé si a dirigir o a cumplir tareas de manager y puede ser en México. Pero lo que sí se sabe es que tuvo una reunión con quien maneja tanto a Talleres como Pachuca. Andrés Fácil. Andrés Fácil, exactamente. Que es el titular, el presidente del grupo Pachuca. Que es un grupo muy amplio. Y que tuvo un encuentro con Bielsa. A partir de ahí se abrieron un montón de especulaciones. Porque incluso no está confirmado que Cudelca siga. Pero bueno, no necesariamente tiene que ser para técnico. No necesariamente para Talleres. Me encantaría. Como me gustaría ver a Bielsa en este quilombo, ¿no? A mí me gustaría que no pueda ver a Bielsa. Acá en Argentina, ¿no? No lo imagino dirigiendo a la Argentina si no es New Wales. No, yo creo que le queda chico. Le debe quedar chico dirigir a Argentina. Claro, claro. Le queda chico a Argentina porque le quedó muy bien grande. De Francia. No, no. No se abrazaba. ¿Qué le queda chico de Argentina? Puede venir a dirigir acá. Y lo mismo. No, pero no puede dirigir chico. Le queda en situación de descenso. Acá siempre fue campeón. Acá siempre fue campeón. ¿Ciúl, Vélez, Vélez? Claro que sí. Sí, sí. Pero prestigiaría al fútbol. No, yo creo que Córdoba es una plaza muy atractiva para un docente como Bielsa. Porque me imagino las divisiones menores, ¿no? Con muchos chicos, que es donde se inició él. Y una posibilidad de hacer crecer a muchos chicos. Bueno, las divisiones menores de talleres están... No sé si va a querer dirigir en Argentina porque él tiene un compromiso emocional muy grande con Neubels. Y tengo entendido, porque, bueno, yo no sé quién habla con Bielsa, pero tengo entendido que desde que Neubels le puso el nombre de Marcelo Bielsa al estadio, medio como que se siente obligado a no dirigir en ningún otro equipo argentino. ¿Cómo vas de visitante a un estadio que lleva tu nombre? Él construyó un hotel entero para Neubels. Pero con una dirigencia, por ejemplo, el hermano de él, Rafael Bielsa, hizo cartas abiertas y participó de asambleas, está enemistado con esta dirigencia de Neubels, que es una dirigencia que hace aguas por todos lados. Las divisiones inferiores de talleres están entre las mejores en cuanto a puntuación. ¿Ah, sí? Buen dato. Bueno, hay un grupo, el grupo Pachuca, por algo está la Universidad del Fútbol en Pachuca, no es una improvisación la que viene del grupo mexicano. No, indudablemente, cuando se dice, yo no sé cuál será el equipo de Fazi, uno conoce a Fazi, lee sobre Fazi, que es un argentino que formó al Pachuca con cargos directivos y que vino acá y primero fue una aventura, pero hoy da la sensación de ser una institución muy seria, no sé si contará con 30 tipos, con 30, un equipo, o si él es personalista, claro, claro. Del torneo federal llegó a la Copa Libertadores. Por eso, indudablemente tiene una fórmula que no solo... Estaría lindo que iba a agarrar a Bielsa de talleres, ojalá. Pero bueno, no sé si iba a querer... Estaría lindo verlo dirigir. Sí, sí, pero talleres me parece un buen club, un buen club. Horacio se ría, ahí me gusta verlo dirigir. Pero el tema es que no hay remedio, ¿no? Porque este dijo, vamos a ver todos los partidos de... Y sí, vi todos los partidos de la que se fue. Vamos a ver, Horacio, pero sí le gusta. Me gusta cómo juega en ese equipo, me gusta lo que propone, me gusta cómo declara. Bueno, está grande, ponele, pero supongamos que Menotti fuera el manager de un equipo y pone el técnico él, y más o menos la aconseja. ¿No te gustaría? Pero claro, a mí me encantaría. No, no me gustaría. Martín Arevalo, estás con mi 9, ahí sacándote una foto para el Instagram, mirá, ahí está. Y sí, sí, le nos falta la selfie, claro. Esto de las redes sociales, influye a dar a vender una nota. Y Kun, les quiero decir primero gracias al hotel que nos está recibiendo en Ezeiza. Lindo, hace un poquito de frío, pero estamos bien acá. Sí, alto hotel, estamos muy bien. Muy bien. ¿Nos dedicamos a la cafetería? La verdad que sí. Bueno, agradecemos al hotel que nos dio acá el lugar en Ezeiza para estar cerca del predio y obviamente para poder charlar en Teice Sport. Bueno, Kun, gracias por elegirnos, por romper el silencio con nosotros. Sé que Gastón ha trabajado mucho, lo mismo Damián. Y queremos saber cómo estás, porque obviamente estás a punto de jugar tu tercer mundial y todos queremos que la selección llegue bien, que vos llegues bien, y el que mejor lo sabe sos vos. Bueno, eso sí. La verdad que bien, contento. Hoy fue por primera vez el entrenamiento un poco más a full con el equipo y con los sparring. Y bueno, la verdad que me sentí bien. Obviamente llevo tres días recién de estar en la cancha y eso, pero la verdad que me sentí bastante bien. Pero bueno, todavía falta mucho. Hoy les contaba a los chicos en Esport, ya, que, a ver, cuando no tenés opción, tenés que decidir. Y vos, por un lado, cuando llegaste a Barcelona, o jugabas el mundial con la rodilla maltrecha y con dolor, o te operabas y hacías todo lo posible como lo estás haciendo para llegar bien. ¿Es un poco así la historia? Sí, la verdad que la rodilla yo, del 2013 vengo. 2013 vengo sufriendo bastante. Tuve, ese año 2013, 2014, tuve bastante problemas. Y bueno, después del mundial 2014 seguí teniendo un poco más de problemas. Se fue calmando, pero siempre algo molestaba en la rodilla. Y bueno, cosa que el City, cuando me pasó esto en el entrenamiento, se puso peor la rodilla. Entonces, hablé con los médicos, dijeron, bueno, vamos a esperar. Teníamos la Champions. Y bueno, vamos a esperar a ver si mejora un poco. No mejoró. Entonces, el City quedamos afuera. Intento por ahí hacer algo, tratar de forzar un poco para Champions, pero no podía. El técnico Pep, la verdad que me bancó mucho. Me dijo, quedate tranquilo. Y bueno, después el City salió campeón. Y ahí dije, listo. Hablé con los médicos y le dije, mirá, necesito algo en la rodilla porque no la siento bien. Está el mundial y prefiero hacer algo ya. Porque si no, o sea, podría haberme perdido el mundial, ¿no? Vos sabés que hoy les daba a todos que miran, te dices, por la noticia, que la verdad es que es lindo verte en la cancha y hoy empezaste a convivir con tus compañeros. Pasó por chapa y pintura ya, la rodilla. Si le tenés que poner un puntaje, ¿cómo te sentiste? ¿No hay dolor? ¿No sentís nada? La verdad, te digo, después de cinco años, la verdad que la rodilla la siento como nueva. Obviamente siempre tenía problemas, siempre tenía sobrecarga en el cuadris, en el isquio, en el glúteo. Bueno, todo cosa que venía de la rodilla, que tenía un poco de molestia con el tema del menisco. Y bueno, ahora la verdad que es muy diferente. Muy diferente porque, por ejemplo, en cinco años no la podía flexionar toda. Y hoy ya la puedo flexionar y ya para mí es un alivio. Vos sabés que el otro día Martín Souto charló con Messi para Teice Sports y una de las frases me hizo acordar mucho de una nota que hicimos en Córdoba. Cuando vos me contaste que un día fuiste a jugar al tenis con tu papá y se acercó un enalambrado y les gritaba pecho frío, fracasado. Y Leo decía que esta generación, en lugar de ser ponderada por las tres finales, para algunos era de pecho frío perderlas. Y me acordé de aquella frase. Ya está, queda en el cajón olvidado todo lo que pasó, hay que ponerle sonrisa, optimismo a lo que viene para cambiar la racha. Sí, bueno, a ver, obviamente la gente siempre se queda con imágenes del...